Hola, Bultaco, ¿no? Muchas gracias, Rexprey y Olga. ¿Tú me oyes a mí? Sí, ¿no? Yo sí, yo sí, te escucho. Vale, ahora a ti también, perfecto, tío. Grande BigBuyWolf. ¿Qué dice el tío, Illo? Aquí estoy, tío, estoy cansado. Hostia, siempre igual, tío. Estoy en directo, de marco, por si... Vale, vale, guay, tío. Por si iba a decir lo de la otra noche y tal. Vale, gracias, Carluri. Y Juan y yo, García. Acabo de llegar, de entrenar, tío. Y yo, ¿pero tú qué pasa? ¿Que no cenas? Es que, tío, he merendado, tío. Una porquería que no voy a... Estoy empachado, tío. ¿Qué os merendado? He merendado. Un duwap, tío. He cogido galletas tostarricas, he empezado a bañarlas de Nutella, tío. Me he comido, yo qué sé, tío. Por lo menos ocho galletas, tío. Y luego he empezado a comer queso de este curado, tío. Hermano, vaya mezcla, tío. ¿Cómo no estás en el hospital? La hierro y luego, para terminar, me he comido una bandeja de moras, tío. Madre mía. Y luego el chaval se quita la camiseta y tiene abdominales, ¿sabes? Esto es la polla, hermano. Me como yo un bollicado y engordo ocho kilos, ¿eh? Qué asco, tío. Pues, tío, yo creo que he tenido que perder cuatro kilos, ¿eh? Este verano, tío. Por ahí. ¿Sí? Sí, tío. Bueno, tú llevas diciendo tiempo que te quieres poner más ancho, pero... Con esa cara, pues. Y yo voy a hacer un story, tío. Voy a decir que estoy en directo. Me hace ilusión, ¿vale? Luego, pásame... O... ¿Cómo hago, tío? Para coger... Cojo el link de... Ah, que no traes cachondeo. El link de... Te lo pago por guaja. Venga, vale, perfecto. Eh... Es esto. Tienes que poner esto, nada más. Creo. Twitch.tv a rayos juan. Yo creo que no hace falta otra cosa. Gracias, predados. Vale. Creo que estabas de cachondeo, tío. En plan, eh, yo voy a hacer una historia porque estoy en directo en plan palo de Andal Darío, ¿sabes? No, qué va, qué va. Lo voy a hacer, tío. Perfecto, tío. Habrá que darte puli, tío, porque si no, no subes, ¿ah? Ya, tío. Es que esto está tan caísimo ya, ¿sabes? Como no me ha... Yo estaba pensando, oye, le voy a pedir al puto Marco Provo, hermano, porque esto ahí no te lo esco. Sí, lo voy a hacer. Gracias, Nukeguille. Oh, tío. Gracias, Ramal. Y yo, si veis la historia, pues, bueno, seguid mal con Instagram. Se llama, eh... GuillemFM5. Salvador, que ahora es mi mejor amigo. No, tú. No, no, su primo, su ritano, se llama en Twitter. ¿Te imaginas? En Instagram se llama su primo su gitano, tío. Luego tiene el Instagram de la barbería, ¿sabes? Que llega una madre. Voy a pelar a mi hijo aquí. Dueño, su primo su gitano. En Instagram era Marcos Peba, eh, la creo. Marcos a ver si se sube a Bilbao a pelarme lo necesito. Y la Marcos que se sube a Bilbao a pelarme, ¿te imaginas? Gracias a Ñegolaza y Jorge San Juan. Grandes. Pues no descarto, tío, hacer pelados a domicilio, tío. Mis primeros dos meses que vuelven a los saludos a mi amigo Sanro. Ah, Bilbao ha dicho, hombre, si... si me paga el día. Peralderri, muchas gracias. Y Iki también. Marcos Pebaena en Twitter, no. Marcos Pebaena en Instagram. En Twitter es su primo su gitano. Guau, impresionante, Galo. A la que. A la que, chum, eh. Gracias, Marcoto, tío. Juan, gracias por todo, tío. Ere un grande pixita. Podrías avisarte los directos por Instagram. Nunca lo hago, casi, casi nunca, tío. No sé por qué. Me da un poco de pereza, la verdad. Me da incluso pereza a veces. A veces. Avisar por Twitter. Lo he dicho bien, pero lo he repetido, ¿sabes? Me da pereza ponerme ahí o no sé qué, ¿sabes? Si me seguís en Twitch, si le dais al botón este del corazón, que es el follow, os sale la notificación. Pero bueno, entiendo que tengo que avisar, porque si no... Espérate, espérate, ¿cómo es? Califax. ¿El qué? ¿Cómo es el qué? A ver, yo me meto en tu de esto, tío Juan. ¿Y ahora dónde le doy? Ah, el corazón. Si me seguís en Twitch, si le dais al botón del corazón, que... Hermano, ¿qué estás haciendo con los volúfes, tío? Espérate, espérate. ¿H conseguís el Twitch? Puto torpe, tío. Espérate. Pero, hermano, arriba, arriba a la derecha, te tiene que salir un corazón. Sí, sí, no, pero ya lo tengo activado. Claro, claro. Pero creo que no me sale, ¿eh? Cuando empieza un directo, no me aparece. Porque lo tendrá, claro, si te pones a cuatro patas en tu casa. Sí. ¿Estás? Sí. Te abres así el culo. Ya. Yo es que no sé dónde está lo del corazón. Es que a mí no me sale porque es mi canal, ¿sabes? Ya, no, está arriba a la derecha. Sí, pues creo que en el corazón no te sale como una flechita para abajo. Espérate un momento. Coño. A ver, le doy el corazón. Sí. Me pone ahora, dejar de seguir, o sea que te sigo. Claro. Pues algo te tiene que salir de activar notificaciones, ¿sabes? Ah, una campana ahora. Pues es la campanita, Marco. Te tiene que salir una campana en algún lado. No, campana no me sale, ¿eh? Y yo, o estáis liando con YouTube, tío. En el móvil es una campana. Vale, me han hablado por Discord. ¿Quién ha sido? ¿Será el Gillum? Sí, es el Gillum. Me pone M y una interrogación, ¿sabes? Lo voy a meter aquí. ¿Cómo era aquí en esto, tío? Paco Galassia, no. Paco Galassia eres tú. Paco. Paco Galassia. Unirse a la llamada, aquí. Let's go. A la derecha del corazón, Marco. A los presidentes. Que dice el Golem, the Gillum, the Golem, the Calling, the Gillum. Yo, el centrenito, tío. El centrenito, muy bien, tío. El centrenito, bien, tío. Yo estoy matado, Marco. Tengo más agujero, hermano. Mira, bajaos el primero que sale, el Belka. Espera que. Vamos a ver. Trotter. Qué tío me habla, tío. Tenemos que ir a lo de Steam, para el mapa de los zombies, ¿no? Sí, sí. Con el guille jugué yo el otro día a uno, en mi casa aquí, todo guapo. ¿El Ramagedón ese? No, uno que se llama Roost, que es un mapa del Warfare 2, y era en el modo... ¿Cómo era? El de las armas. Ah, el de las armas. El Gang Game. ¿Eso cómo se hacía? Que la otra vez lo quería hacer yo con el Evo y no me acuerdo, tío. Tío, pues está todo guapo eso, ¿eh? Sí, está guapo, tío. Marco, activas el mod. Y está. La costrea, aquí está. Y ahora Steamworks. Pero tenías tú que bajártelo. Claro. ¿Y ya te sale en la primera pantalla de activar el mundo? Había que meterse en una carpeta, cambiar una carpeta, no sé qué mierda. Y yo, el de Belka en Chernobyl, ¿no parece? Por la noria esta. Ni puta idea, Marco, pero lo del mod ese era muy fácil. Vámonos. Yo veo un uno contra uno contra más. Hostia, tío, por favor, después de los zombies podemos echar una partida de francotirado rápida, tío, que era buenísimo. Pero del tiro más. O de Gang Game, ¿te acuerdas? De esto de acuchillarnos y... ¡Hostia! Gracias, que es el Cosmo, puto moro de... Venga, vamos... Me he bajado el Belka, Marco. Voy a hacer un story, tío, un story que va a estar guapísimo. Y yo, por favor, tengo todo el hype para echar un Gang Game, ¿no? Y el Marco, cuchillado al Marco. Y yo, el Evo no se viene, tío. El Evo... A ver, creo que ni me ha escuchado. Sí te ha escuchado, lo que pasa es que se ha sido sordo. La he leído, la he leído todo, pero no... A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué no me descargo? Más por él? Gracias, champillón. El Rust este no lo tengo yo, a ver, espérate. Hermano, el Belka ocupa 3 gigas. Qué tío, vasos. Me lo estoy bajando, me lo estoy bajando, pero ¿por qué pesa tanto este mapa? Hostia, Juan, pero hay 3 de Rust, tío. ¿Cuál es el que tienes tú? Mírame dónde. El de 7up, I has rabies o I has rabies. Eso como lo veo, eso como lo veo. Míralo en el que ha creado el mapa, en tu workshop, en tus archivos suscritos. ¿Dónde está eso de los archivos suscritos, Guille? No lo veo, ¿Dale a la workshop? A la derecha pone tus archivos y se despliegan 3 opciones. Al lado de tu foto. 3 opciones, vale, aquí están. Hijo de puta, chupapollas. ¿Favoritos? No, artículos. No se han encontrado archivos que coinciden para el Tito Juantus, cojones gordos, en mi boca. Fue más romántico. Fenómeno, el story, ¿y qué es? ¿Lo está poniendo Marco? Te voy a doñar, ya, te voy a donar un riñón, perfecto, tío. Me hace falta, estoy malito. Te voy a doñar un riñón. Te voy a doñar un riñón. Te voy a doñar un riñón. Te voy a doñar un riñoseronte. ¿Dónde coño está esto, tío? Muchas gracias. Ismo. Juan, te lo voy a hacer una vez más, pero no te lo voy a hacer dos. Artículo suscripto, vale, perdona, aquí, vale, Belka, no, Rust, ¿no? ¿Dónde está Rust? Eso, eso, dime, ¿De Rust? ¿Quién te pone que lo ha creado y tal? Pues me pone que lo ha creado el Fari. Vale, perfecto. Es broma, es broma. Rust, creado por... Hostia, no lo pone. Bueno, dime el nombre completo, ¿qué pone? Sí, hermano, solo Rust. El masticamiento. ¿Qué gusta esto? IHAS Ravis, se llama el tío. Vale, y solo pone Rust, ¿no? ¿En el título? Sí, Rust, pone eso y ya está. Perfecto, papá. Dale, papá. SKR, baby. Pero la época de SKR, baby, ya se ha pasado, ¿no? ¿Cuál era el otro mapa, tú, que me hago con las patatas? Belkoth, Belkoth. Belkoth. El Guille SS, tío. Está el de Last of Us con el plus gratis, sí, 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 lo sé, si os lo dije hace unos días. Al que no lo tenga, que se lo pille, que es gratis ahora, tío. ¿El qué? ¿El cuál? El de Last of Us 1 está gratis ahora. ¿Dónde? Con el plus de Aplay. Ah, vale, vale. Ah, bueno, y en PlayStation Now está, o sea, que si tú en PlayStation Now te lo puedes bajar en PC, tú puedes jugarlo, en verdad, Guille. El marco se lo pasó, me acuerdo, ¿Tú no te pasaste eso? ¿Cuál? El de Last of Us. Espera, que es que no te escucho con el personaje este tosiendo. Y es que me ha agarrado, hermano. El de Last of Us. El de Last of Us, sí, me lo pasé. Ya va a pedir que le compremos el plus, el Guille es que no vea, hermano. Encima ahora tiene la cosita, de que está viviendo en Madrid y no tiene dinero. Ayer le regalé el cubo, hoy el de Last of Us. ¿Me habéis llamado? El Destiny 2 es ahora free to play, sí, tío. Bueno, hace tiempo, es free to play. A mí no me llama mucho la atención probarlo, la verdad. Juan, te como los huevos, gracias por el tercer mes, tío. Mi novia está hasta la polla de ti, Juan, y yo, pues yo lo siento, tío. ¿Me cargo el Belka también, entonces? Gracias, Nico. Yes. Vamos a ver, poa. Parece un vagabundo el Juan, y yo el sábado o el viernes, no me acuerdo cuándo era, me pararé de ser un vagabundo, tío. ¿Por qué? Porque Mark Riddos me pela el piro. El puto que ya se está viendo una ASMR, ¿eh? Hola, chicos. Hermano, ayer me vi ASMR, tío, de tías que te chupan la oreja, tío, qué asco. El maricón, El maricón, tío. Y yo, chaval, tú te pones un ASMR de una tía, que da igual que sea una tía o un tío en realidad, pero es el sonidito de chuparte la oreja, hermano. Eso no mola. Qué asco, loco. Da toda la grima, ¿eh? Mola que te la mordisqueen y te metan un dedo pa'intro. Qué asco, tú. Muchas gracias, Vinny, tío. Qué higiénico tener tus pantalones en la cabeza. Sí, tío, y además, he hecho la rebook Spartan Race con esto puesto. O sea, que huela a huevos que te caga y lo tengo aquí en la nuca porque me gusta. Lo paquero recién lavado, hermano, lo tengo aquí detrás. ¿Cómo lo hubiera tenido aquí todo sudado, tío? Es que no sé nada, de verdad. Rimo, que es perfecto. Tío, estoy bajándome un mapa de tres gigas y medio, hermano. ¿Todavía no se te ha bajado? No, tío, me está bajando a seis megas, no sé por qué. Ah, bueno, a mí tampoco, tío. Gracias, Jorginio. Pero se puede bajar, o sea, ¿se puede jugar mientras se baja? No, no, se cancelaba. Ah, no, no, el mismo mapa, no. No, el mapa no, digo el juego, ¿se puede jugar otro mapa mientras se baja este? Sí, creo que sí. Yo no estoy tan segura. Tienes otra voz, no has cambiado, tío. Tienes un modo de radio ahora. No, mira, si tienes que darle, mira, os vais a la biblioteca, al Black Ops 3, le dais clic derecho propiedades y en actualizaciones pone descargas en segundo plano y la tenéis que permitir. ¿Vale? Repite esa mierda, puta. Eh, o sea, biblioteca, Black Ops 3, clic derecho, propiedades, arriba te sale actualizaciones y te sale abajo, descargas en segundo plano y le da a permitir siempre descarga en segundo plano porque si no, nos vamos a meter y se os va a pausar la descarga. Oh, that's nice. Vale, vale. ¿Os llevabais de jóvenes varias plays a una casa y jugabais todos juntos ahí? Bueno, normalmente en la casa a la que íbamos había plays, pero por ejemplo, Marcos en la pelu tenía una play, a veces se llevaba la play 3 a la pelu y jugábamos allí, sí, sí. Bueno, a la parcela, a ver si se vuelve. A la parcela también, es verdad, sí, sí, lo de llevarnos una play y lo hemos hecho, eso ya. Es que es verdad que lo ha dicho en plural. Nos llevamos una cada uno, ¿sabes? Ahí está todo listo, o sea, no hablamos. A ver, a mí me pone 2 gigas de 3,6. Yo en 5 minutos lo tengo bajado, no sé vosotros. A mí 1,7 de 2,6. ¿Qué pasa? 2,6 y la mía 3,6. Ah, porque yo estoy actualizando otro mapa. Vale, vale, pues ya está, ya está. El mío tarda nada, ¿eh? Vamos, espera, Nada, hija, aquí. Si para jugar en LAN sin mira pantalla, hay una cosa muy guapa en PC, que no sé si sabéis que existe, en el Black Ops 3, que es, ¿te acuerdas, Marco, que eran 2 pantallas, pantalla dividida, pero cada uno en un monitor? De toda la gente, tío. Eh... Te han quitado hablando. Yo, Ebon, hijo de puta, te veo en el chat, vente, tío. A ver, ¿dónde estamos? Ebon pone, la novia de ellos, vente, Ebon, cabrón. ¿Me ha hablado? ¿Este es Discord? Sí. Vale. Ah, no, ese es el André, que se llevó un grupo. Bueno, eso, que podéis jugar al Black Ops 3, no sé si al 4, creo que no, pero al 3 sí. Si tenéis dos monitores, gracias FNC, Kikitox, si le dais en el escritorio, clic derecho, os vais al panel de control de NVIDIA y activáis. ¿Cómo era, Guille? ¿Cómo era? No me acuerdo. No te puede acordar de eso, tío. Gracias AfterSanti, YouTube. Mil vitazos. Let's go, sube un relojado a la red y me da miedo que no lo veas nunca. Lo voy a ver, tío, tú no te rayes. Lo tengo que grabar mañana o pasado para dejarlo grabado. Bueno, total, ¿qué podéis jugar? Pantalla dividida, uno en un monitor y el otro en el otro, que es la polla. Con el Shadow... ¿Cómo se llama esa mierda? No me acuerdo, tío, era como para clonar las pantallas, da igual. Da igual. O sea, ahí vale por el Prime. Soy yo, las sub no se escuchan. Les bajé ayer bastante la voz, tío, porque... Estaban muy altas. A ver. Login, vale, pues le voy a subir un poquillo la voz, no pasa nada. ¿Cómo va, Marco? A ver, te digo. Al Airbox. 2,2 de 3,6. Vale. La voy a poner al 8%. Vale. 2,2 de 3,6, vale. 2,8 de 3,6, vale, por el mío está ya re... Y yo, 3,6 tú también y el Guille, ¿por qué le bajas a menos? No, no entiendo nada, tío. No lo que sé. Ah, mira, ahí está el Ebon, unirme a Discord. Te meto, Ebon. Y al Discord también. ¿Dónde está? A Yuken. No, create no, añadí. Ahí está. La leyenda. Dime. ¡Ciao! ¡Ciao! ¿Qué hacéis? Yo te oigo todo cerquita mía, me gusta. Pero espera, me voy a dejar un poco. No, no, te bajo, te bajo yo, te bajo yo, no te rayas. Ahí está. ¿Y Ebon? ¿Qué dice el marcuero? ¿Qué dice? ¿Cómo va la casita? ¿Su primo? Sujeta. Uf, ahora estoy trabajando, tío. Ya hemos salido del baño, que le hemos puesto el suelo ya entero con su escaloncito. Y yo, el baño está guapo, ¿eh? Sí, ha quedado el plan de revista, ¿eh? ¿Y ti? Al final, lo de el escaloncito ha quedado bien, ¿eh? Como lo habéis hecho. Sí, pero está a punto de matarme tres veces, tío. Pero bueno. No, no te preocupes, ahora me apaño. Dos meses en el baño, sí, sí. Por fin hemos salido del baño, ¿eh? Estaban encerrados, no podían salir. Pero si no, no lo comemos. Esperarse. Uy, ¿qué le quiere comer? Sabía, estaba mirando, si me ven en el directo tenía carilla de, a ver qué comentarios, sueltale vos, ¿sabes? Soy yo tan rápido, ¿eh? El puto Guille. Grande, Espe. Pues tenía la voz melosa, ¿sabes? Esa está, esa cae. Joder, ¿cómo tengo que soltar este? ¿Qué? Te imaginas que lo está escuchando ella, tío. Tenía la voz melosa, ¿eh? O sea que no le estaba hablando bordes, ¿sabes? Por eso compañera de piso, te imaginas, y yo, puto Guille. Y yo, vosotros te doy buen rollo, puto Guille. Ay, la ley, la leyenda. Ya lo tengo bajado, Marquitos. Ebon, ¿tú tienes este mapa descargado? No, me borró todos los mapas. Lo peor es que lo está escuchando mi madre y mi hermana, ese es el André, Ebon. Eh, Pepe y Ana B, lo siento, de verdad, pero... Yo soy Rafa, tío. Soy así de siempre, tío. No es el de la rata rubia, es el otro. El de la rata fuertecito, ese, ese. Soy Yanni, ya vete, imagínate, hijo puta. Y cuela, ¿sabes? Se lo cree. Bueno, pues ya está, ¿qué pasa? Pues ya está. Uy, qué rápido, Guille. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué dices? ¿Cuál es el nombre del mapa, tío? ¿Cómo era, Marco? Belka. Belka, Belka. Ah, es que no le gusta el Call of Duty, tío, no se mete. Creo que ni lo tiene, de hecho, pero no le goodmol a los zombies. Aparte que es muy malo. Aparte. Y huele un bestia, hermano, y sobró. Del sobraco a los cojones. Está la madre ahí, escuchándose. Todo rayado, esta gente. Una puta zona de peste toda específica, huele peste, del sobraco a los cojones, el resto es guay. ¿Y yo cómo cuál es el nombre del mapa, tío? Belka. Ah, coño, si está aquí, justo. Es el primero, es el primero. Bueno, tú. Yo estoy ya listo, listo, voy a ir abriendo el Call of Duty. Yo también, tío, voy abriendo. Y yo, Evo, me he dicho que cuando hagamos lo de los zombies, he echado una partidita de juego de armas, tío, entre todos. No, es que Marco se ha cagado, tío. Yo es que no sé cómo va a ir. Si me va mal, yo me saldré esa. Y yo, es que, yo qué sé, tío, a veces me va bien el ordenador, a veces me va como el culo. Súper sincero, por lo menos. Si me va mal, pues corto y me piro, si no aviso. No, le diré, hola, ¿te imaginas? Hola, se va. Serían tipo cheros. Y yo, el Marco está aquí, ¿no? Sí, estoy aquí. Está enamorado. Ya, ve que sí, está enamorado. El Marco está ahí. Ya he perdido, Impresionado, para, un momento, que esto se me ha bugueado, pero vastísimo. Gracias, Carlos Daniguada, por el quinto mes, tío. Espérate un segundito que yo ponga esto bien, que ahora mismo veo el juego, pero no me veo ahí en la derecha en el OBS. Encima, cuando... en inglés, ¿no? Cuando se me inicia el juego, se me sube el volumen, ¿no? Y me había escuchado comer patatas en Dolby Surround. Sí, sí. Estamos acostumbrados ya. Tengo el juego en inglés. No sé si me lo habré bajado bien, yo espero que sí. Sí, hombre, sí. Perfecto, tío. ¿Tienes el mod? Sí, hombre, sí. ¿El qué? El com. El mod. Un momentito, que ahora mismo no veo ni en chat ni nada. El mod. ¿Qué mod? Guille, tío. Mano, no rayes, el del game, b***h. Tío, te lo digo súper bajito, Juanito. Que me oyes muy bajito. Decirle cómo se instala eso al Ebon, que el Ebon no lo tiene. Vale, Ebon, vete a la World Show. El Ebon se lo descargó, se lo descargó ya. ¿De la World? Súbete, súbete el micro. Sí, sí, se lo descargó conmigo, cuando jugué conmigo. Vale, vale, me subo, me subo el micro, ¿qué ha pasado? Vale, Ebon, pues, ¿me escuchas? Sí. Abre el juego y vete al menús. Es que si abro el juego me va a ir muy petado, creo, Estoy descargando el mapita. Vale, pues, cuando abras el juego, avísame. Vale, os podéis echar la primera, a mí me queda dora. Ahora, ahora mejor, ¿no? ¿Me oís mejor? Hombre, por supuesto. Sí o no, cabrón. Que sí, que sí, que sí. Vale, perfecto. Vale, me subió ya, me baja solo, no entiendo por qué, en plan, coge, abres el Call of Duty y dices, venga, tu volumen a la mierda. Y por cierto, ahora no oigo el Call of Duty, esto es otro bug que me sale, es que este juego, tío, para PC está hecho como el puto culo, tío. Audio, master volumen, al 100, no oigo nada. Literalmente no oigo nada, nada más que oigo al Guille Mastica. Yo, Guille, dime, tu compañera de piso, ¿qué le pasa? ¿Qué tal con ella? Muy bien, pero, muy maja, muy buena gente. Ah, es verdad, tío, el sujeta a vela. No, 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 un crack también, tío. Dos bestias, dos bestias pardas, tío. Una escenita de Hell City, tío. ¿Por qué estaba muteado? Esto hace lo que le da la puta gana, tío. Miel y yogur. Mmm. Iniciar. Está bueno, cabrón. Juan le gustó, cuando puedo, en la vergonía. No, Juan le gustó, vaya. Hostia, Juan, ¿eso qué es, tío? chico, 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 Y al Marco, que es un parque de mierda. Opresor, opresor. Guille, que soy tu amante. Mira, cómo lo sabe. A ver, analizando la... ¿Me está escuchando ahora mismo? Guille es una persona excelente, tío. A ver, que te escuche. Ve para allá, Guille, ve para allá. No sé cómo ponerlo. No sé cómo hacerlo, tío. Si tengo los cascos puestos. Bueno, antes funcionaba, ¿no? Headphones. No se oye el puto juego. Esto es una basura. Ah, entonces... Entonces, os está leyendo, ¿sabes? Todo el chat, ponerle los buena gente que Guille... Vea, gracias, Sergio, tío. ¿Esto? Te invito a Marco y Guille. No funciona, tío. No puedo. Magdalena, muchas gracias, tío. Súbete un poco. Más. Otra vez, tío. No quita nada. Mira cómo te alaban, Guille. ¿Qué ponen? Estás quedando todo bien, tío. El Marcos no está, ¿no? Es verdad, ¿el Marcos? Aquí, estoy aquí. Ah, está súper chill. Estoy esperando que espabiléis, además. Está todo celoso el Marcos, tío. Hay de todo, hay de todo, tío. Guille, tío. Venga, ya debería escucharme mejor. Vale, venga, vamos. Te invito a Marcos. ¿Esto cómo era? Invite to game. Guille, te invito a ti también, ¿vale? Mira, el único que es verdad que lo ha puesto en mayúscula. Guille la tiene grande. Hostia, ese sería un buen comentario, tío. El Guille viene con un gitano. La ha tenido que escuchar. Escúchame. ¿Qué pasa entonces, tío? Te he invitado a Guille y te he invitado a Marcos. Ahí está, Manolitos, que basta conmigo. Venga, vamos a invitarnos. Ya tiene medio trabajo hecho, ¿eh, Guille? Joder, ¿qué es eso? No, Guille, tú que tienes el ordenador en el salón. No, no, que va, tío. Ah, que está en tu cuarto. Gracias, Javi Racklux. No puedo ir. ¿Tú que tienes el ordenador en el salón? Es que hay botellón en tu cuarto, tío. Cuando tenía 15 años, ¿eh? En el salón. Vaya puto genio, tío. Te invito otra vez, ¿eh? Tiene que destapar la cama como el que no quiere la cosa para incitarla a sentarse. Dentro de nada voy a tener que frenar en los pies del puto ego, ¿eh? Eh, join game. Guille, ¿no te puedes unir? Voy a mirar, no me deja, tío. Mira, míralo, míralo por ahí. Byte game, me pone. No, no me deja join, bitch. ¿Tú tienes puesto el mod? ¿Qué va? ¿Yo? ¿Qué mod, tío? Mira, private game, ¿vale? Cambio el mapa, ¿no? Voy a quitar el... Voy a quitar el... Pongo el Belka. Pongo el Belka, ¿no? Que es el nuevo. ¿Y yo a alguien se sabe un chiste, tío? No, tío. ¿Por qué? Tal cual. No, no. No, no. Cuenta, cuenta tú, ¿o no? Gracias, claro. Cuenta, ¿tú te sabes uno? Por lo de la servilleta, ¿no? Hmm. Por... Por OpereShot, tío. Bueno, cuéntalo, Marco. Gracias, por quién, tío. Que si os habéis un chiste, digo. Que no, hermano. Hay un chiste. Que no, tío. Cuéntalo tú, ¿no? Yo no me sé ningún chiste, tío. ¿Qué le pasa en la cabeza, tío? Pero ¿cuánta gente vive con Guille? Está en un piso patera, hermano. Son 40 chinos. 40 chinos y 32 negros, ¿eh? Cuidado, Guille. El puto zoo. Y las chavalas, ¿ves? Ahí. Oye, chavales. ¿Alguien puede decirle a Guille que es fe en algo decente? Solo que nada. Guille, hermano. Dime. ¿Tú te has escuchado lo que has dicho? Sí, tío. Que estoy cenando campesinas y una estrella de Galicia. No, hermano. ¿Qué has dicho? Dice 36 chinos y 40 negros. Dice tú. El puto zoo, ¿sabes? Está todo el mundo. Yo estoy flipando. No me he dado cuenta, tío. No, yo estoy viendo. Madre mía, me van a banear, hermano. Cuidado con los comentarios, tío. Ah, vale, vale. Perdón, tío. No me he dado cuenta, coña. O sea, son de coña, ¿no? Pero yo qué sé, tío. Escupió todo el puto Yogu, ¿sabes? Yo lo decía por la cantidad de gente, ¿sabes? No por la raza. ¿Y yo cómo vais, tío? Yo estoy con el marco aquí. Que no me dejas unirme, cojones. Que no es coña, ¿eh? De verdad, me ponen by to party. A mí, a mí me queda, tío. Nos unimos a ti, Guille. ¿Puedes unir a Guille, Marco? ¿Te sale? Espera, espera. Estoy entrando en zombie. Ah, que no estaba en zombie. Entonces, ¿cómo te quiero unir, biche? No, bichita, que da igual. Ah, que lo tengo en dos jugadores máximo. Eso es. Ah, vale. ¿Esto cómo se cambiaba, tío? En social, en party. Manage party o algo de eso. Manage party. Vale, ya está, ya está. Player limit, cuatro. Perfecto. Venga, dale. Con Guille vivimos los gitanos. Los gitanos vivimos con el Guille. Que somos todos de la frase. ¡Suscríbete a vela! De verdad, tío. El día que me vea me pega. Totalmente, tío. Y ganaba Pulso, vaya. Vámonos. Venga, le doy. Está el map, ¿no? Espera, espera, espera. Espera este, Juan. Ganao, Pulso. A mí cómo defiende ya a su nuevo amigo, tío. Mi hermana. ¿Cómo me cambio los chicles para ponerme los morados, tío? Ah, customize. Aquí está. Ah, pues no tengo morados, tío. Ah, sí, aquí mega. Vale. Venga, nos ponemos los mega, ¿no? Venga. Todos los lilas. Hostia, ¿te puedes poner los caramelos que tú quieras? Yo los tengo limitados. O sea, si los uso ahora, los pierdo. Me voy a poner todos los morados. No los pierdes. En los custom maps no se pierden. Ah, de puta madre. La categoría está cambiada. La ha cambiado Clover. Dadle al F5 y os sale ya guay. Venga, le doy a empezar. ¿Le doy? Venga. Anímate. Estamos en Belka. Venga, Stargame. Vámonos. Sigo sin oír el juego. Es una cosa que no entiendo, tío. Pues una cagada, ¿eh? Pajo los zombies. Ah, sí, lo oigo. Pero muy bajito. Sí se escucha. ¿Vosotros lo escucháis? Yo lo oigo bajísimo, tío. Yo lo oigo los cascos, ¿eh? No, fuy, chiquillo. Estoy a reventar con las patatas. Pues me he comido un saco de 5 kilos. Ahora, ahora. Ahora lo subo. Oye, Marco. Habla ya, ¿no? Cuéntame un chiste, tío. Marco está hasta la polla de ti, Evo. Como todo. Eres un toberro. No, yo ahora soy el nuevo amigo de Marco. Ocupo el lugar de Guille, tío. Ahí está, tío. Es difícil, ¿eh? Cubrir mi hueco, bro. Sí, tío. Porque esa cara. La vemos, ¿no? ¡Eh, qué guapo! No hemos hecho nada, tío. Me gusta, me gusta. Y lo oigo además. Este hemos jugado, entiendo. Tío, qué guapo. La musiquitita y todo, ¿no? Nos estamos motivando. Hostia, Eo Nos, Eo Nos. Pequeño beba. Esca, erba, erba. Esca, erba, erba. Eh, una pieza. Esca, erba, erba. Mira, ahí hay un arma. ¿Cómo se pasa para allá? 1300. Venga, vámonos. Y yo, venga, vamos a pasárnoslo bien, tío. Marco. Y Evo, tú también. Cuando se te baje. No, vamos a tope. ¿Qué pone aquí? Prepare your snowcat. The fuck? Estoy esperando a que muera Marcos. Vamos a tener que esperar mucho entonces. Va a ser el primero en morir. Súbele al Marcos si puede. Voy, un segundillo. Espérate, que aquí hay bastantes zombiesitos ahora. Munición ilimitada, tío. Le damos ahí a todo. Yo tengo que bajar el volumen a esto. Uf, qué miedo. El señor. ¿Quién me cubre? Yo. A ver, opciones. ¿Queréis que le suba a Marco entonces o ahora mismo está bien? Creo que ahora se ha acercado el micro. ¿Cuánto tiempo lleva azucar? Muchas gracias, Paquito Poker, tío. Yo le subí un poquillo. El Marco habla abajo, tío. Vale. Tío, no, últimamente está bastante bajito, tío. Ponen a apalegar la habitación porque es negro. Oh. Dios, cabalda que no juega a los zombies. Uf. Ni mis cuerdas. Oh. Y había un objeto de eso que se llena, ¿no? Ni mil cuerdas. ¿No, Gilly? Eh, espérate. ¿Un qué? ¿Un Gilly? ¿Las bombonas? Sí. No, no hacen nada, macho. No puedo. Eh, mira. Eh, hostia. 65.000. Vale. Ah, esto será el final del mapa, ¿no? Uf, que se me chumben. Para reparar, para reparar. Vámonos, Gilly. Qué guapo el mapa. Está todo currado, tío. Eh, mira. Eh, cabrones. ¿Me habéis quitado mi pistola? El puto el citanillo. Cabrón. Venga, voy a subir al Marco. Me lo está diciendo mucho, tío. Y creo que... Bueno, ahora no. Lo voy a poner al 200. Tú ten el micro cerquilla y ya está. Bueno, también para escucharte. ¡Ostras! ¡No! ¡Ya ha muerto Marco! Y yo también. Con la brachilla, caramba. No, no, yo no. Porque está alguien aquí, chaval. Esto se ha ido el... El insta kill, tío. ¡Oh, aprovecha, chaval! Voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¡Marqueros! Vámonos. ¡Marqueros, Johnny! ¡Maricón! ¡Oh! ¡Qué risas, tío! Tío, compraron la RK7 esta, que está aquí en la pared. La M1A1 es la polla, ¿eh? ¿Dónde está, TUS? Aquí. Aquí, TUS. El Yuskopan, ¿eh? Aquí está, en el armario este. ¡Oh! Vamos, por lo menos en esta ronda ha reventado, ¿eh, tío? Ok. Habría que haber... Los sonidos del marco cuando estaba gobiado, sí, tío. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Pillamos esto? ¡Hostia, corro, pechado! Esta ventaja, ¿cuál es? La de piernos, ¿en cuánto? Pies veloces. Pies que no pesan. ¡El gacelo! ¡La ligeraera! La ligeraera, cada vez más cateto, tío. ¿La tijeraera? La aligeraera. ¿Por dónde se avanza, tío? Hay una puerta ahí adelante. Vale, rollo. ¡Oh! El emportamiento. ¡Pacaño, papá! Aquí hay una puerta, aquí, TUS. Doble punto, vámonos. He conocido un chaval que tiene la voz clavada al Ebon. Tengo que grabarle uno de mandártelo. Y yo, pásamelo, tío. Por Instagram, que se pueden mandar audios, tío. Aprovecho, vámonos. Pásamelo por WhatsApp, tío. Apunta. 6, no sé. El de ajo de boxeador por el prime, tío. ¿Jose boxeador será tu primo, Marco? Seguramente, tío. Porque tengo muchos primos, tío. Y si hace boxeador... ¡Uy, la peacekeeper! ¡Vámonos! ¿Quién abre esto? ¿Lo abro yo también? ¿Gasto punto? Yo no puedo, tío. Venga, abro esto también, ¿vale? Venga, remarca que te gastas tú el dinero. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Oh, el titán necesario! ¡Ah, pero hay que encender la electricity! ¿Dónde está la electricity aquí, tío? El titán necesario. ¡Hostia, puta! ¡Otra vez ha muerto, Marco! Es un granadazo lo que pega esto, tío. Pensaba que era un franco, ¿eh? ¡Hostia! ¡Has venido esto! ¡Señor, avanzada! No, no la he puesto, tío. ¿No ha puesto la electricity al final? Soy un ososo. ¡Ah, que quería poner un chiste! ¡Claro! ¡Has venido! Cuéntale un chiste, Guille. Le conto un chiste. Guille, chat, chat. Seguro que algunos se saben algún chiste, todo perro. Venga. No, un chiste perro no. Un chiste bueno, tío. Pero perro y bueno. Yo necesito chiste. Venga, chat. Que ponga el chiste, que Guille se lea uno. Y cuando encuentre uno que le gusta, grabo el story. Venga, perfecto. Pero no lo leas hasta que no estés decidido. ¿Pero alguien lo va a elegir o lo de elegir yo que estoy jugando? Yo tengo el chat aquí al lado. ¿Lo puedo leer? Léalo, venga. No lo leas. Elíjelo. Elíjelo. Y cuando eso... Lo copia y lo pega en Discord. No se temo. ¡Párate, tropeque! Estos perros, tío. ¿Qué separa los animales de las personas? El mar Mediterráneo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Juan! Pero... ¡Escuchad! ¡Oh, perro, tío! ¿Nadie lo ha pillado o no ha hecho gracia? Sí, sí, lo he pillado, pero es que tío... No sé, yo soy tososo. Hombre, yo antes he hecho una broma así sutilmente de racismo. Ahí no vale la que más lea, po... Pero es que a ti te ha salido muy natural, ¿sabes? No, pero tú sabes que no es natural, tío. Es que es lo que hay que decir. Oye, ¿la electricidad cómo se enciende? Necesitamos el titán, ¿no? Sí. Estás impando puto y se cae mi profesora de castellano, ¿eh? Todo el resentimiento, tío. Qué guapo el puto mapa, chaval, tú currao. Mira, he abierto. Uno que entra a un bar donde hay un camarero negro y le dice, negro, ponme una Coca-Cola. Dice el camarero, ¿usted lo que quiere es una Coca-Cola? ¿Qué? Y yo, da igual, tío. No se puede así. Dios, pero... Ebon, Ebon, tú no estás jugando. Ponte el chat. Pero da igual, sí, los chistes de cualquier tipo, ¿sabes? Índole. De cualquier índole. Escuchad aquí, ya que habla muy bien, ¿eh? Hombre, yo tengo que aprender a hablar, tú. Chistes de cualquier índole, tío. Ebon estará pendiente. Yo ahora mismo... ¡Oh, va! Me he matado. Es que son muy perros, tío. Pues lee, cuando haya alguno normalillo, pues lo lee. ¿Dónde has muerto, Marco? No te veo. Ah, vale, yo. Mira mi... Me morí. Me morí también. Yo no te enfad, hermano. Estás todo el puto de enfadado, tío. ¿Qué dices? Hermano, cómo sois tan paquetes, tío. Vaya pedazo de tunda os he metido. Ah, coño, que Ebon lo está jugando. No, Ebon está bajándoselo. Estabas todo picado porque no había muerto ni una vez. No, no. Estabas diciendo ello, pero si han muerto dos nada más. Y luego, ¿qué? Y yo, los chistes van muy rápido, tío. Había visto una de las... De una parapléjica, tío. Pero, ¿sabes? Pues pone el ratón encima, le das con la rueda y se para el chat. No baja. La categoría está cambiada. Y yo, vamos a darle otra vez. Ebon, ¿cuánto te queda para el mapa? A ver. Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas suscritos? Y yo, sí, que va todo lento, tío. 780 MB lleva. ¿Y son 3,6 GB? Mira, esto es gracioso. Espérate, espérate, espérate. No, pero coño, es que hay muchos. No, 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 espera, espera. Es matemático. Hostia, hermano Esto es una locura El puto chiste más vasto que he escuchado en mi vida ¿En qué se parece, una lechuga y un bebé? Que los dos se rompen si te lo fucken Mano Pero por qué tan fuego, eh Se me van a salir los frutísimos pocos, tío Pero no lo leas, ¿sabes? A ver Es que no puede ser más perro Ni aunque se fuercen, tío Hijo de puta Y yo que me estaba riendo de un chiste tonto, ¿sabes? Que era una chorrada Y yo me siento retrasado ¿Tienes el chiste ese para el marco? Dale, Guille ¿Le doy? Venga Ahí va el chiste Espera, espera, que no se te escuche diciendo eso El story tiene que quedar serio Dale, Guille Buenas, querría una camiseta de un personaje inspirador ¿Gandhi? No, Mediani Que gilipollas, puta mierda Me va a hacer una gracia Ya está Ha quedado una historiaza, bro Sí, ya ves, tío Y ahora tengo que poner el de este A ver, enlace Lo tienes en el WhatsApp No sé de quién era, tío Pero, en fin Gracias A todo el mundo Era mío, era mío Yo creo que me he reído más por la tensión de no tener que reírme que por el chiste Hombre, está bien, tío Ha estado original Al menos no había negros muertos, ni bebés reventados Bebé follado, en mi historia Lo dice el tío con el humor más negro que yo conozco, que es el Evo, eh Bueno, en verdad, Darío Darío más vasto ¿Cómo se enciende la electricidad, tío? ¿Dónde está? No lo sabéis, no, lógicamente Más para adelante Es que no hemos llegado Hemos morido, morido Ah, pero tú ya has jugado este mapa No, hombre Seguro que nos falta por llegar Si no lo hemos encontrado Vale Pues guay Porque el titán no vea, eh En el interruptor Vale, gracias, tío Pregúntale a Villa si le moló el vídeo que le mandé con mi colega En el cual pintamos Guillaume de Golem en la pared de un pub Tío, claro que lo vi Además me partí la polla, ¿sabes? Tío, yo no he visto ese vídeo, tío Me lo mandaron un poco en Instagram, ¿sabes? En plan ¡Guillaume de Golem, estoy borracho! En un pub, mi nombre escrito Me hizo mucha gracia En la cima ya, bro En la semita, bro De aquí a Bogotá De aquí a Bollywood Bollywood Marco, cuando quieras jugar, juega, hermano Sí, tío Ah, que está con la historia, es verdad Oh, me están matando El Guille, tío Responde a todo en Instagram Lo decía el otro día el Marco Y yo no lo sabía Bueno, a todo también Bueno, ahora nos pasáis Nos motivéis Claro, claro Ya he abierto el melón El melón Estoy muerto, loco Se inventa Yo abrir un melón, tío No está inventada, loco Míralo por ahí, Marco Ya hemos tocado el cojones Gracias a Guillem, tío Por el noveno mes Pero tú eres el Guillem bueno, hermano Porque el Guillem que yo conozco El Guillem que tú conoces No paga ni una mierda Pero ni una ni dos No hay tres Como siempre No, pero muchas gracias a todos Yo le he hablado dos veces a Guillem y ni en visto me ha dejado Eso es chungo, eso es difícil Capo feroz, ya ves, también verdad, ¿sabes? Que te habrá puesto puto catalán de mierda, ¿sabes? Y se esperará que le conteste lo que tú decías el otro día No, lo que pasa es que O sea, es que pasa, tío Que yo también soy una puta persona normal Y hay veces que miro el móvil y digo Que hermano, es una polla Me da pereza todo Sí, sí, está en wall Nos pasa a veces que dice yo que asco mirar el móvil otra vez Y a veces veo que pone Hay un mensaje Y lo miro Que pereza Ah, va la cámara lenta, qué guapo Pero bueno, chavales Tú nos hemos hinchado a puntito, ¿eh? En un momento Sí, a puntito En fin, tío No, el marco es que estaba amargadísimo, tío Sí, tío Ah, en su punto más bajo, ¿eh? Yo recuerdo, tío Sí, sí, sí Está con el melón abiertísimo, tío A ti que te habla el melón, ¿eh? Ya, 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 ya Un escarache, tío Esto es la polla, te lo juro Vivan los putos mods Vivan los putos mods Vámonos Vámonos No encuentro Bueno, voy a Voy a abrir todo lo que pueda, ¿vale? A ver si veo el puto interruptor de la electricidad Eh Ah, que esto se abre Ah, bueno, sé que hemos llegado Bebé, yo se ha dicho tú, tío Te quiero comer 1500, tío ¿Alguien puede venir para acá? Para abrir esto Creo que aquí está la electricidad A mí es que no me llega, bro Yo voy para allá, vamos Qué bueno, tío El vacileo, Marco Un género Venga, Marco, tú El titán está al lado de la caja Sí, el titán, sí Nosotros decimos la electricidad Para que el titán funcione, básicamente ¿Quién me ha dicho eso? Anda, que va de listo Hostia, ¿de dónde sale? Y esto me ha dado un tiro, tío ¿Qué cojones? Becaré full Oh, puntos dóviles ¡No! Ahora no he matado un toque Bueno, esto mata bastante Vale, ya tengo puntos para abrir, tío Nada, Marco, eh, gracias Nada, bro Las cuchillas, las cuchillas Oye, mira Una duchita con un tozo de hermanos ¿Dónde coño está el interruptor, tío? Ah, este Esto es rarísimo, tío ¿Ya queda menos? ¿De qué, tío? ¿Por aquí está o qué? Yo creo que no tengo ni a puntos, tío Nada, aquí está el speed call aquí Esto baja para abajo Dos quinientos ya lo puedo Dale, dale Tío, la escalera creía que se podía subir Me ha quedado tiradísimo Yo también, tío Me queda más seco que seco, boy Nada, tío Aquí no está el interruptor Esto es flipante Ah, mira, aquí está el pack a punch Tú, míralo Ostras, nada tan Joder, qué rápido me ha pegado ese Marquitos Bastante malo, eh Bastante malo el maricón Que no ha gastado ni un euro Sí, sí Bueno, guía Estoy intentando todo lo que puedo Bien, bien, bien Ese cabum ahí, vámonos De nada, eh El que no gasta Tío, te muero, ¿qué? Vale, perfecto Venga, vámonos Por aquí tiene que estar eso, tío Parece esto al final del mapa, ¿no? Bueno, a lo mejor lo vamos a ver Tiene todo el pintoso ¿Qué pasa? Vaya chistes cuentan algunos Bueno, te puedo hacer más gracia o menos en realidad Hombre, hay gente que sí se colará, ¿no? Pero vaya Ah, mira, mira, mira Comprao el buitre Ah, no, coño Que encenderá la luz Lleva a comprar el buitre, a ver, a peo El buitre es buena, eh ¿Lo has visto? Nooo ¿Qué hace el buitre? El buitre te pone... El buitre le habla a tu novia Mira que era un chiste predecible Y sobre esa peste Los zombies no te atacan Tú me estás entendiendo, loco Vale Es una bacanería Qué asco de tío, loco Qué asco Dios, ¿dónde coño está la electricity? Vámonos, tío Vámonos de pares Estará por otro camino, tío Que no hemos explorado Mira, aquí a la derecha hemos ido No, no ¿Dónde tú? Por aquí, mira Por aquí no hemos ido, ¿no? Por aquí se puede abrir Eh, una pieza del escudo Hermano, como no esté por aquí Mira, mira ¿Se puede seguir por aquí? Aquí, aquí viene ¿Cuántas piezas? Son dos piezas el escudo nomás, ¿no? Ya la puede hacer No, son tres Ah, esto es para volver aquí Ya hemos vuelto Oh my god ¿Y esto? Evo no juega Se está bajando el mapa, tío En cuanto lo tenga ¡Hostia, puta! Pues no me diga eso, mandolillo ¡No me diga eso! Voy para allá tú Gracias, Ale ¡Hostias! Espérate, no me diga eso a mí tampoco, Manolo, ¿eh? Es que, ¿y yo va para allá todo el Bernabéu? Sí Mejor no hablar del Bernabéu, ¿eh? El putísimo Etenhaasar En serio La polla, ¿eh? La polla con cebolla, tío Marco, avanza, Marigón Avanza a mí, por favor Hostia, hostia Eh, no me lo puedo creer, tío Madre mía Se ha atascado, tío Bueno Siempre me pasa lo mismo, tío Podemos ir a este mapa y jugar a Rush No, no, este está guapo Ay, yo llevo Tres horas descargándome, ¿eh? Ahí está De manera, se lo descarga Y ellos jugamos a este ¿Y qué es otro? No, no, no No, le digo por quitarlo y descargar a otro, tío Porque este va lentísimo No, no, este ¿No? Bueno Este banco está ocupado Por un padre Y por un hijo No, Marco Podemos jugar a uno de los que jugamos el otro día ¿No los pasamos? Venga El hijo se llama Juan Vale, pero ¿cuál es? Porque yo seguramente no lo tenga Y el padre Ramagedón Ramagedón ¿Cómo? ¿Cómo es? Ramayama Ramagedón Me flipa que nadie contesta O sea, contesta al Guille Pero claro, yo no sé si es ese mapa Porque Ebon y Marco No hablan, hermano Ah, porque no tengo ni puta idea, ¿eh? No Sinceridad absoluta Bueno, vamos a jugar otra vez a este, ¿vale? Porque como no hablas Va a subir la historia No lo sé No lo ha subido, a ver Ha subido, sí ¿Sabe lo que pasa a veces en Instagram, Marco? Que si le das a subir la historia Y cierras la aplicación No se sube la historia Se queda como pillada Sí, de hecho no la ha subido No, no, no Métete la aplicación Y entonces, ¡pup! Se sube Si me tiras la aplicación ahora Métete la historia que ha subido A que te pone subiendo A mí sí me sale, ¿eh? Que la subió hace ocho menores Sí, sí Sale aquí que la ha visto un montón de gente ¿Y yo por qué no la tengo, tío? Ah, la tengo bloqueada ¿En serio? Pues yo tampoco la tengo, ¿eh? Eh, yo no tengo Eh, me tienes a mí bloqueado Ah, ahora la veo Si me meto en tu puto perfil Porque me tienes bloqueado Eh, sí Palazos Y yo la pantalla Tienes en la mierda, hermano Con dos goterones, ¿eh? Sí, tío Estás patada, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Se te ha caído? Que va, que va Con la cara, tío Por la cara, el tonto este Me ha tenido que bloquear Sí, sí Porque yo la historia Si no me metí en superfile No la veía Bueno, de hecho Aunque te bloquean Yo la he visto, ¿eh? La acabo de ver Os voy a bloquear Tendréis bloqueado Vosotros a mí, tío Estaréis harto de mí, ¿eh? Se ríe El cabrón Yo me río Estoy aquí leyendo el chai No sé qué está diciendo, tío Me hace gracia tu puta voz De tonto Conocíla como la tonti voz La silly boys Silly boys Silly con boys Ahí estás colado Ya ves Pero Do you like that? Venga, tío ¿Qué pasa? Venga, aquí estoy Y me compro esto en el armario Y la electricidad, tío Es un problema, ¿eh? Es un problema serio ¿Qué hacemos, tío? Buscar la arma, ¿no? Pero si es que no la hemos tenido Que pasar seguro Oh, no calar Vale Bueno, siempre al lado De la electricidad Los zombies Sale el rayito este, ¿no? El símbolo Es verdad Hay que buscar un rayo, tío Vale Un rayo Y una centella Hay que buscarlo, tío Centella Es una princesa, ¿no? Tú eres mi centella Tú eres mi centollo Ahí estás, centollo A mí me suena A ti asbelta, ¿sabes? Puto salido Es que es un guarro, Juan Mucha más, eh Mucha más Guarro tú Me guarro yo Pero, tío Esta puerta Esta se tiene que abrir, tío Esta mora No, tío Porque no te sale la opción O sea, no te cueles Esto, esto Vale Claro, esta puerta se abre Cuando das la vuelta al mapa Guiño, ¿no te acuerdas Que hemos aparecido por aquí antes? Sí Cuidado Abrid, abrid esto No puedo No tenemos Ah, que soy yo que tiene, coño Aquí tiene que haber algo más, tío Por aquí no se puede Sí, tío Esto es rarísimo Nadie se ha dado ¿Cómo pongo el modo ese, Hernán? Vale En el menú principal Nada más darle el primer click ¿Vale? Sin tocar nada Abajo de todo pone Salir Y encima pone Mods Pero, ¿no te acuerdas Que había que meterse en una ca... Juega al Code Mobile Que tiene mejores gráficos Que esta mierda Hermano Vision Lab Pero del tirón, eh Pero del putísimo tirón, eh Parece la opción de cargar mods Del tirón Y esto, ¿qué hace este mod? Te lo digo porque esta tarde he jugado yo Al Code Mobile Y... Yo qué sé, ¿sabes? Ponlo a 1080 O... Ponlo a 2K El Code Mobile Y es un puto juego de móvil, ¿sabes? Pero vaya Yo he estado jugando un ratillo Y no tiene mala pinta, eh ¿Lo has activado? Creo que sí Te ha tenido que cargar Como cuando El mapa de los zombies ¿Sabes? Que te hace una carga Tío, mira la que he cogido Una carguita en negro Ahí está, perfecto Vale Aquí Creo que está aquí La electricidad ¿O qué? ¿Esto qué es? Aquí no se puede entrar Aquí está el Titán Aquí está la electricidad Mira, aquí está Somos gilipollas, tío ¿Quién tiene 800? ¿Dónde? Que abra esta puerta La que está mirando Marco Esta, esta, esta Ya está, loco Oye, pequeño Dios, Dios Vaya lagazo, eh Sí, la luz siempre La luzena Aquí no hay chicles, ¿no? Es verdad, no parece Bueno, pero aquí está el Titán Campearlo y... ¿Cuánto vale? 2.500 Uh, mira, qué chula Esta, la MX-9 ¿Esta no es del Black Ops 4, tío? Sí, es del Black Ops 4 Es verdad Y yo, esto se ve desde... Desde fuera, ¿sabes? Ah, sí Ah, es verdad Es el principio del mapa, coño Coño, pues yo lo veo todo blanco No veo nada Ya, ya, yo también Y yo, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, nos estamos encerrando aquí, loco Hermano, hermano, hermano Cagada, eh El guillo ya se ha pirado, tío Puto traidor, tío Esto en Cataluña se dice Campi que pugui, tú Campi que pugui, bro Quil Campi que pugui, estatus Campi que pugui, estatus Tuna, 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 tuna La puta canción popular de Cataluña Porrequito como tú, ¿eh? Lo mezcla con eso Campi que pugui, ururu Porrequito como tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estás disparando? Qué puto guille, eh ¿A qué está cayendo, bro? Ese mapa está inspirado en el de Last of Us, tío Nada más entrar en el mapa La música que se oye Es la del de Last of Us Pues parece mucho Se parece un montón, bueno Eh, guille, parate, hermano Que me está lagueando esto Buah, la PPSH Tú, 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 el titán El titán Fit Son youtubers Cheetan, lo Ti-tan Hay que pillarse el titán, tío Y esto ya es un paseíto, ¿eh? ¿Lo tenéis, Fabi? Yo sé Yo no lo tengo, tío Ah, zombie, wow Recién lo adquirí Me lo estoy pasando muy bien, eh El doble tap, el recarga rápida El pobre Ebon, tío ¿Quién se ha peído, hermano? Yo era un tap, pero peído no Ha sonado peo, ¿no? Ha sonado gisem de pedo Gisem de pedo no Gisem de pedo no Está tranqui No lo invoque Gisem de pedo me su alter ego, ¿sabes? El puto alter ego de mierda Nunca me hemos dicho Ahí está SP, ¿eh? Tristísimo En vez de ser un científico brillante Soy un tío SP, ¿eh? Es súper frustrante Es un científico brillante, tío Vaya mierda Sí, se apoya, ahí En plan Hulk, ¿sabes? En plan Hulk En plan brillante, ¿sabes? Para por la noche Ahí está Para no ascender la luz Ay, Dios mío La M1A1, tío A la ronda a la que estamos Todavía mata, ¿eh? Y es la primera arma Que te sale ahí en la pared esa ¿Por qué Levon no juega? Está bajándose el mapa, tío Levon un poquillo lento ¿No tienes botón de donar? No, tío Lo quito hace tiempo ya Ya he dejado de bajármelo Suscribíos Si queréis apoyar Ya sabéis que suscribiendo Es lo mejor, tío No, no He desistido Iba muy lento, tío ¿En serio? Tío, sí Llevaba un tercio Vale, pues ahora jugamos a otro Decidme cuál y me lo bajo A mí me bajará más rapidillo El ramagedón ese Lo tiene Levon Está bien Vale Que diga Levon ¿Qué mapas tiene? ¿El Guille lo tiene? Sí Gracias a mí Yo tengo buen internet Vale, pues venga Que diga Levon un mapa Y le damos Nada, cuando termine ahí está Grande, Miezu Sí, ahora Pasará lo de siempre Se morirá el Marco Luego el Guille El Guille ¿De qué puto mos? Aunque bueno Mira que hay una pieza del escudo Vale Aquí no habrá nada En esta habitación Donde hemos puesto la electricidad Tío, tiene pinta, ¿no? De que haya alguna piecilla o algo Vamos Abre de aquí alguno, tío ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Yo tengo menos dinero que tú, hostia Hostia, hermano Me he matado Para evitar matar al zombie Cogiendo la misma granada que he tirado Soy gilipollas ¿Qué es el PH de Flopper? El doctor chungo ¿Y eso qué hacía? No tiene caída de caída Y las granadas se multiplican Las granadas no te hacen daño Exacto O sea, pasando Las explosiones generales No, esa mola, tío Pero prioriza antes el recarga rápida Hay dos ascos Eh, mira Ahí están los chicles ¿Dónde? Aquí abajo Juan, Juan, detrás Mira en este agujero Hostia Ah, pero es que ahí no se puede bajar, tío Está ahí de coña, tío ¿Sí? Está como un plan Va al sitio este, Marco Ya ve que sí Hermano, me aparecen en los pies Me lo has matado Joder, hermano, tío Mira, aquí hay una ametralladora A cogerla Vale, vale, vale Me estoy yo, me estoy yo, gorra Espera, espera, espera ¡Marco! Yo, yo, yo Que estoy en rojo Está tieso, hermano ¿Cuál era el límite de bebidas? Eh, cinco, ¿no? Cinco ventajas Ahora, ahora, Marco Que tenemos munición ilimitada ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Para, para! ¡Para, que me peta el PC! ¡No veo! ¡Para, que me peta el PC! No veo mientras le das Mientras no para de darle el click ¿Sabes? Estaba en rojo, tío ¿Esa qué arma es, tío? No sé, tío Me he pillado el double tap, este Ese es la minigun ¡Dios! La cadencia, tú ¿Cómo escupe esto? Parece mi burro Antonio es burro Parece un multiplico de cuentas Bien, vamos a darle a la cajita, ¿no? ¿Le damos una tirada de caja o qué? Gracias Francis Fernández por ese Twitch Prime también, tío Hostia, el putosito, no me jodas Pues mis armas ahora mismo son una mierda, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? La AK-47U, ¿no? O sea, 74 ¿Dónde está la... La Sentry, sí? ...recarga rápida, tío ¿Sabes? ¡Qué mierda de sonido! Sí, tirando por finada Eh, ¿me puedes guiar, Guille? Sí, intentamos No me lo creo ¡Oh, qué cagada! No rayéis, ¿eh? O sea, sí rayaron, ¿verdad? Que tengo el puto titán Ya lo pierdo Me he quedado sin munición, tío ¡Oh, Salam Alecum! Marquito, aquí no hay nadie, ¿eh? No hay nadie, de momento Vale, vale, vale Estoy con una escopeta nada más Necesito tirar, ¿eh? Guille, guillame Voy Necesito 30 puntos para coger acá Venga, en teoría está aquí fuera Hostia A ver, en teoría he estado por aquí antes No tiene ni puta idea O sea, que no está abierto entero, cojones Estaba tirando por el final, me acuerdo ¡Joder, qué mal! ¡Recarga esto! Hostia, estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto, claro Cagada, cagada Buff, entró en el mal bucle, ¿eh? ¡Jonas, el Johnny Carter! Ya, ya No me jodas Quien ha muerto también, Guille Adiós Yo, a ti, detrás tuyo Por tu culpa Perdona, tío O ya, a ver No, no, Marco Tú puedes, cabrón Tú puedes Que eres un viciado a esto, hermano Dale la vuelta al mapa entero, ¿no? No tiene money Tú puedes, Marco Yo confío en ti ¿Confía en mí? Sí, sí A tope, a tope Marco, en serio Este es el único juego que se te da bien Marco, el salvador Recuperará Juan, te mueres Te quedan Siete No, ¿qué es eso? Seis Cinco Cuatro Dame la tijereta Bien, Marquito Bien, ahí, campo abierto Te lo haces, te lo haces, Marco, tío Te lo haces No, tío No, tío, ni la he intentado No, es que no tengo balas, tío Está saliendo uno por aquí Mírate una de la pared Esta de la pared de tu derecha La Bren Hay que ahorrar, pequeño Pero pequeño bebé Que si no, no avanzamos Hay que ahorrar eso, pequeño bebé Míralo, míralo, míralo Ah, que tienes el doctor chungo ese, ¿no? O como se llama Pero cuido Se la ha hecho, se la ha hecho Rey Balguille No, 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 no pases de ronda Y es que yo me he muerto, Juan ¿Cómo que reviva Balguille? Ah, vale Que tú has muerto del todo, ¿no? Venga, pues Voy rápidamente a pillarme un arma Vamos, ahí el Marquito Que se la ha hecho, ¿eh? ¿Qué te pensaba, tío? Era un bien para ti Que tú no era el perro Y yo no era el masco, tío Me tira de casa, tío ¿Qué vendría a robarme el botín? Quita, quita, quita Quita, quita Quita, nene Uh, buenísima Te cubro Cúbreme, cúbreme Corra, eh MP40 Estaba en la puta pared, loco Bueno, me ha salido más barata, ¿no? ¿Vale? 500, su puta madre He cogido el arma más mierda del puto juego Hostia, lo que viene, Juan Vamos para la piscina El titán, Juan Sí, pero no tengo puntos, tío Quiero Conseguirlos Recargo cada dos disparos que hago, tío Tengo una manía Lo de la araña está rotísimo Sí, tío, me lo quiero pillar ¿Te has oído, no? Uf, uf, uf El recarga rápida está por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? El recarga rápida Vale, tengo para el titán, eh Eh... Ah, 500 es la munición Oye, tenemos insta-kill Venga, vamos Aprovechándolo ¿Dónde está el recarga rápida, Marco? ¿Has visto cómo tiene...? Aquí, aquí, donde estoy yo ahora mismo Vale, bien Puntos dobles y... Está aquí, tío No me lo puedo creer, tío Qué puto asco Voy, voy Que tengo el zombie block Nada, nada Que está el otro también Nada, nada Esto no ha pasado nada Tengo 4000 puntos Me pillo el titán ya Se laguea Sí, sí, a veces En esa zona de atrás Laguea el juego, tío Escusa, tío Escusa Escusa No, no, la estoy poniendo Las excusas que pone el Ebon Que no, que no estoy poniendo excusas Que lo ha dicho uno en el Che Yo lo he repetido Yo he vuelto porque soy un paquete Y me acabo de encerrar otra vez Porque soy gilipollas ¿Dónde era el titán? Por aquí Por favor, titán, por favor Por favor, titán Salúdame en tu próximo vídeo El titán es un youtuber de fitness, tío ¿El titán fitness? Es un puto chiste, hermano Jole, tío Es que vaya mierda de armas Que me tocan, tío Esa es la zona esa, Juan Sí, tío Es que la guía De monstruo, man, tío Juan, voy por ti No es malo, tú Cállate, me ha pasado, tío Hace 2500, vale La puta mierda Un segundo Acabo de encontrar una zona buena Para campear, tío Moriré Me he muerto Nada, olvídame Hermano, o sea Me he desviado literalmente Dos segundos Marcos Confiamos en ti de nuevo Vaya mapa, tío ¿Te revive, Guille? Sí, sí, me estás reviviendo Nos vamos de aquí Yo muero, yo muero No Qué cabrón Off-brand Doritos Tiene la Galil Para que apunchea, tío Juan tirado en el suelo No importa cuando lo lea Ay Tío, ¿no te parece que el marco juega Todo lento a los zombies, Guille? Mucho Mucho, mucho, mucho No Va con toda la calma, tío Yo voy corriendo a todos lados A lo mejor por eso me matan tanto Se para en la esquina Cabeza, cabeza Creo que para los zombies Tiene los reflejos perfectos, ¿sabes? Para los lines Sí, los reflejos de mongolo, tío No, no, no Para los zombies está perfecto Para los lines esto no vale Ni de cuenta Grande, a veces Mira, a veces cago Voy a aparecer con 1300 Y con una puta pistola Esto es un desastre, tío Tío, pégate a mí Que yo soy bastante bueno Madre mía, pilla Es que me pillo 1500 puntos No sé qué coño pillarme, tío Caja, tío Es que a nadie te lo dube Caja y te vienes a la zona de campeo, tío Buf, buf, buf Cubrime, por favor Aquí estoy en la caja Voy para allá Venga, te cubro, Juan Yo estoy bien Abro, abro Y vamos para allá Vámonos Dingo me ha tocado Una ninja Dingo Esa es buena, esa es buena Vente, vente, vente Estoy contigo al lado Esto es la recarga rápida Urgent Tío, que hay uno saliendo aquí, hermano Socorro, socorro Vale Aquí estamos Bien, bien, bien No, me han atrapado Me han atrapado, tío En serio Da igual, da igual Pasa ahí, guille Eh, dale, dale, duro Dale al guille Llevo cuatro carreras Para ir a por el titán Y perdiéndolo en el camino Iba fatal el puto juego, tío Tío, deja un muñón Por eso aquí dinero Mira, la zona de campeo Para que lo sepa, Juan Es esta Voy Aquí en la esquina Te vienen de ahí Y de ahí Vale Y lo puedes ver Que te vienen de lejos, ¿sabes? Tú tienes un arma buena ahora Ya te aquí Haz un poquillo de dinero No mato mucho, eh, tío A la cabeza Apunta a la cabeza, ¿ves? Sí, sí Espero que aún así Este arma tampoco es que sea Bueno, estoy aquí solo Bien, bien, bien Voy a hacer por lo menos Para el titán Y alguna ventajilla más ¿Por qué Debo no está jugando? Ya está, terminamos ahora Cajita, ¿qué? ¡Hostia, caja gratis, tú! Necesito, eh Pero que haga Eso es una trampa, eh Si vas a hablar para acá Que no os pueda la ansia, tío Si no El conocido momento fantasy, tío Hostia, Juan ¿Me viene uno? ¿Me ayuda? Creo que son por los reflejos del agua Está mal optimizado Completamente, eh Puede ser el puto charco ese, tío Me laguea el puto juego entero Bien Necesito al titán Pero creo que ni llego Yo lo necesito también, tío ¿Qué hago? Venga, vamos Bueno Da igual Me compro este arma Voy, voy, ¿o qué? Fua, ya empezó la ronda, tío No, no va, ya no va Ya que estás haciendo dinero Vale, pues Cuando esté a punto de acabar esta Vamos Sí Espera una ronda Y dejamos Muñón, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Se le hao suyo, tío Muchas gracias Jolo Alga Por ese Twitch Prime, tío Muchas gracias Y no tarda nada Venga Lo dejo tuyío, tío Lo dejamos con los Muñones ¿Por qué recargas si te caes 60 balas? Porque tengo retrasos Lo he dicho muchas veces Tengo el impulso de... Qué inconsciente, tío Le doy a la puta R, tío Todo el rato Hermano, debe estar siempre Con el cargado a tope Illo, Illo, Illo Se me jodió, tío Ah, que está Hemovista kill Pues vamos a aprovechar No me lo creo Está malo, hermano Está a punto de morir Illo, punto doble Ixta kill Munición infinita Lo menos que te entro Mi puta cara, hijos de puta Espera, espera No matéis, no matéis Creo que no quedará Apenas Yo tengo aquí tres Vale Pues son los últimos Vale, me quedo con ellos Titanazo Vale, Titanazo Tiro de caja otra vez Tengo una pistola, tío Titan recarga rápida Por cojones Tengo aquí Cuatro La M27 Iar ¿Eso qué es? Otra ligera, tú Tengo aquí cuatro Tienen pinta de ser de Podemos ¿Qué es esto, tío? Bultor ¿Dónde está el recargar rápido? Un momento No lo mates todavía, por favor Voy a hacer una cosa Voy a intentar Cambiar lo de los reflejos Reflejo, reflejo, reflejo Graphics Advanced Eh... ¿Cuál es? Dynamic Shadows A lo mejor ¿Qué cambio de aquí? ¿Dynamic Shadows puede ser? Shadow más quality Y yo, a ver si podemos pillar el escudo, tío Montar el escudo Yo he cogido una pieza antes Ambient Sí, yo he cogido una también antes Medium Apply Yes Tío, espera, Marco Vamos a hacer una cosa Vale, decime ahora, ¿vale? Lo tienes todo al máximo Sí, tío ¿Qué te queda? ¿Ahora qué? Oh, mucho mejor, ¿no? Bueno Hostia, qué va Así que la... Uno, no tanto, ¿no? Listo Vamos a buscar lo de la caja, tú Lo del escudo Charco, tío Hostia, eso va a ser un coñazo No, coño Para montarlo, ¿sabes? Busca una mesa No estoy diciendo Para, mijo, puta Tienes que abrir puertas Que tienes mucha pasta Y nos han quedado cositas ¿No están abiertas todas? No Buah, el recarga rápida ¿Dónde está, tío? Que no me he dado cuenta Aquí Vale ¿Cuánto vale? Tres mil, eh Tres mil La diferencia de dinero Está guapa Ya veis, chaval ¿Qué puertas hay, tío? Oye, ¿y esto qué es? Jus, jus Eso es que te mueres Y tú mismo vas a revivirte Desde otra perspectiva Ahí está Yo, ¿qué pasa? Mira aquí ¿Se da un secreto? No sé, que cambia la luz Yo qué sé Me da para nadie Por aquí ¿Eh? ¿Esto se abre? Claro Y esto da la vuelta Y llegas a alguien volado Eh, un tributo Ve, dale aquí, Marco ¿Dónde? Reward level too low Dale a ver No, no, dale a otro Dale a otro, ¿no? Le estoy dando, eh ¿Qué coño? Knife zombies ¿Está visto que es un desafío? Pues hay que Apuñala zombies Pa' algo O vienen zombies Con navaja, tío De la palmilla, director Vamos a dar ronda, tío Eh, una pieza del escudo Vale Acabo de quitar aquí Otra barrera Lo tapas tú Juan, ¿qué tapo? Ah, vale No lo veis, ¿no? Bueno, de igual, tío Bueno, en realidad Podría poner Esto aquí, ¿no? Odio 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 Odio, el odio El puto gandio Eso del echowsky, tío Hostia Yo que no se mueren los zombies ya, eh Hostia Y yo, dale a Stabby Stabby, eh Que Stabby Stabby y Stabby Que no me mueren, ¿sabes? Me han matado Me han molesto Stabby Stabby De los cojones Yo como pretendéis Cargaros los zombies A puñalazos, bro Yo no sé por qué jugar a puñalazos, tío Y yo porque tengo el zombie Vlad ese A mí no me matan ahora por eso Pero, pero, bro Te tienes que pegar 17 puñalados O por lo menos 20, ¿sabes? Yo no sé cuántas veces te he dicho, Marco Que no me llames bro, tío Me muero, ¿eh? Me muero, ¿no? Ya, ya, o sea Yo también Hijo puto ¿Cómo me lo has leído? Hermano, digo Stabby Stabby Tú te pones a pegar el cuchillazo ¿Quién tiene la culpa? Yo por decirlo O tú por hacerlo Y yo pero ya la zona pro Joder Pero no hay zombie Wolf, tío ¿Por qué van rápidos algunos? Ah, pues no sé ¡Eh, infinitos! Infinitas cojas Estoy más muerto Que la putísima Paki A no ser que me pase esta mierda Me cago en la puta No me lo puedo creer, tío Me encierro yo solo, tío La recarga rápida Sí, me voy a despertar ahora Si es que viene... Si me pueden despertar ¡No! Vamos, vamos A por aquí A por el puto que ya queda un poco zombie ¡Ay, la puta! Cuidado, Marco, cuidado Pero no nos mate a todos, ¿no? ¡Ay! ¿Damos la vuelta al mapa, tío? ¿O qué? ¿Bro? Sí Venga Estoy más cansado Espera, espera, que estás allí Que te vemos Que en Kansas Cuando hay tornado Vale, voy a poner speedcola yo rápido ¿Cuánto era el pack a punch? 5.000, ¿no? Si digo más tonterías por minuto Me denuncia ¿Eran 5.000? Sí, sí He quedado uno aquí 2.500 si le quieres añadir Un extra de daño El flow Vale Vale, un muñón Vamos a ahorrar aquí un poquito ¿Qué quieres? ¡Un muñón! Pero es que año ¿Dónde está, tío? Las... Para montar El arma O sea, el escudo 5.000, vale El Marco está forrado Como en la vida real, ya ves Marco tiene mucha pasta Está en el squad Un tío que curra mucho Tiene mucha pasta, tío El problema es lo de los sabacos Pero vaya Bueno, eso es que La verdad que sí, tío Le quita punta, ¿eh? A ver, es que es incómodo estar con Eddy Todo bien llegaste ¡Eh! Que se puede subir por las escaleras Los cojones Pero usted no creíste Pero yo soy adicto a tu piel Eh, ¿pasamos de ronda o cómo? Eh, come si quieres Bien, bien ¿Te lo han enseñado a tu amiguito nuevo, tío? La puta refuestita de padre, tío Aquí hay unas bragas Hay un fuetador Tío, lo que tenéis que hacer es morir ya, tío Sí, tío Es que le vuelves aquí Estoy aquí todo aburrido Pues acuéstate El puto padre El puto padre Está aburrido Pues moja los piedras Eso te decía tu padre, tío Mota los piedras Tu padre tenía menos recursos El padre tiene un concepto El entretenimiento Súper detenerado Te lo encuentro en el salón Tomó, tío Con el pie en agua Moja, andose los pies Vamoo Vamoo Haciendo la bola Mira, Martito Vamoo Vamoo Haciendo la bola, tío Los pies que tiene en un tarra Tío Los pies me tienen tarra Hostia, vaya estrella La grande, tío Reventadísimo De la cabeza He hecho un misto, tío Sí, sí Es que el arma hay que para que punchear la llave Sí, sí Yo ya la tengo Pues nada Estoy muerto, loco No, tío Te veo media hora ahí Contra la pared, tío Hermano Estoy contra la pared Porque instantáneamente No me podía mover, tío Quita, coño ¿Te acuerdas, Marco? Los vídeos ese Tú Quita Quita No, no Era Quita No se le puede corregir, tío No, tío No se le puede corregir Le siento más, tío Esto que cojones, eh Coño, mago Paño, paño, paño Paño, paño Paño, paño Paño, paño Paño, paño Paño, paño Paño Cagada, cagada Yo estoy queriendo fenderlo Y nada más riendo, o sea Con la puta cara, tío Y yo tiro aquí los chemtrail, estos Fuertes Ey, voy a ir con esto Oh, Dios Clan de go Acai Venid a esta esquina, bro ¿Por qué todos los negros son zurdos? Porque no tienen derechos cuando se dice una verdad el silencio hace la incomodidad estoy muerto otra vez porque soy buenísimo me he enfadado estoy super torpe yo llevo mucho sin jugar a los zombies cuando jugaba era buenísimo detrás Manolito Cobar yo me moría tenía el quick revive tío te revivió y ya lo perdió me ha dado la sensación que te revivió muy lento vale voy a intentar ir rápidamente a por el puto titán que voy con la sangre de zombie voy a morir yendo al titán que no que no vamos juntos vamos su primo su primo su hermano me lo pillo vale lo tengo su primo su gitano vamos ¿dónde está lo de la espada esa? lo de la araña uff al final widow al final bonito vale eso cuesta 5000 oh oh no mata tanto este arma y la tengo para que punchear eh yo lo que necesito es el speed cola pero por cojones la puede mejorar dos veces si no si si te puedes meter la nooo me he muerto he muerto yo también ya este es el fin no me diga eso gondolillo es difícil eh tío no Marco es un mapa chungo tío es un mapa difícil hostia las 12 os siento vale es un problema chaval vale guille uno a maricón y un ganguey tío rápido si si un ganguey un ganguey es bon calienta que sale pero eso que es el ganguey tío no me acuerdo no te acuerdas lo de que estábamos tienes unas armas y vas tenia que avanzar a medida que matas que me queréis pillar frío tío para ganarme si ahí está básicamente vale eh pero tú cuánto tiempo llevas suscriptos dime mapa o hacemos el ganguey no es que no sé qué vamos a hacer gracias Alberto grande ok lo que veo para que para invitarte guille un mapita primero ayuken aquí está invitar vale dime cuál y me lo bajo rápido no sé lo que diga esta gente tío pero estoy abriendo el juego vale Marco guille decirme uno el bueno un mapa si el me habéis dicho antes uno el ramagedón ese se lo tiene o si no con otro no ramagedón no lo tengo ramagedón tower venga y lo que leo hostia esa es de la torre si ese era chongo eh el mapa de este eso ya que salí de aquí eso no era en zombie brink party multiplayer yo me puedo salir de aquí no vale multiplayer venga a ver como era que no me acuerdo lo hacemos en nuke town no yes public match no custom games ahí estamos setup game change map eh standard nuke town vale game mode game game aquí está me gusta game rules quita los bots quita los bots están quitados ¿no? vale de vida ¿qué hacemos? ¿ponemos menos vida? venga si si para que no hay hit markers venga venga ¿cómo era esto tío? health and damage aquí health la pongo al 60% por ejemplo bien eh vale setup bots design pero te me pierdo una cerveza que me voy a coger un pelotazo del carajo niño re quit no 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 están están quitados los bots vale estáis todos unidos venga setup bots server settings nada perfecto create a class tampoco pues venga le doy ¿no? no pero aquí ya cae por una cerveza pero hay que crearse la clase no no si esto es esto es juego de armas en plan empezamos todos con los mismos armas tenemos que matarnos y avanzar te acuerdas que si acuchillabas bajaba de armas ah voy a ponerlo de que si nos acuchillamos nos bajamos 10 armas ¿no? hostia es el marco en la mierda y yo ¿cómo hago para poner pantalla completa? game rules gun game setbacks era esto ¿no? vete a menú huevo es que no vía normal abajo a la derecha adiós 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 ¿podéis personalizar qué armas os da? creo que sí ¿verdad? sí pero para qué es lo normal screen arriba del to random vamos a poner las armas random ¿vale? ¿cuántas armas bajas de una hostia Guille? ¿10? 5 mejor 10 venga 10 10 tío eso es una putada ¿eh? dale 10 dale 10 le he dado 10 y le he dado que las armas sean aleatorias o sea lo mismo la primera que tenemos es un bazooka vale pero son aleatorias para todo exacto es verdad venga dale 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 pues no ¿eh? o sea igualmente aleatorias para todo quiero decir pero entonces molaría más que tuviéramos todas las mismas o sea me refiero a aleatorias igual para todo ¿qué habla ya? me he liado en la segunda venga vale voy voy tres en dos en uno vamos a poner normal y si venga vámonos ¿dónde es esto? star game vámonos yo aquí me estreso bro hostia el cuchillito tío lo tengo que poner ah con random también tenéis las mismas bueno pues la siguiente ponemos random si esto va a durar un poco voy a ganar rapidísimo ellos y somos todos los mismos es que somos cuatro y hijos y venimos a matar venimos en una familia con problemas bro oh este es el minimapars no he quitado minimapas tú no he quitado minimapars pero tío da igual no puedo con el guille tío el minimapars eh ¿me dejáis que le suba el volumen al juego? no pues guille a poner suelo loco por favor dejadme bajar el volumen al juego tío en tu sueño o sea subírselo perdón oh solomo uy pues menos más porque me va a esto tengo que dejar esto y ya así vale mejor ¿no? tapa el minimap así joder el puto call of duty hizo interfaz rara bebé yo soy adicto a tu pie que asco de pistola ya me he atascado ya estamos quien está aquí al fondo tío quien va a ser más el puto marco hijo de puta no me ha gustado eso pequeño ahora me tomo son de tu que te va a ver me mata al guille tío hijo de puta venga vamos eh estoy que ganarlo tío 10-20 quien va ganando el puto Ebon la rata máxima no me va lentillo tío con una gana en ella el ordenador pro venga ah bitch me chocaste ay mierdas como me gustan estos piques eh que rabia tío en persona y no puedo disparar tío que falso ¿quien la ha matado? vamos ahí el Ebon Suiro al puto suelito que humillante tío ay a saw you bitch fuck it hermano ha sido bocajarrísimo hostia el puto pensaba que me habías apuñalado tío después de Modern Warfare estas animaciones se ven toscas yo no las veo mal tío la verdad pero es verdad que las del Warfare están más guapas tío son más viscerales ya mismo el Modern Warfare eh tío guille eh digo que ya mismo el Modern Warfare tú claro coño este arma pero que pasa tío le he disparado delante y no lo tocado ¿quien me ha dado tío? ya me invito tío tengo unas ganas nos vamos a pegar una buena ya ve tío ya Devon ya calladito Devon está en modo concentración máxima tío Devon tiene que ganar esto por su orgullo tío por la familia barranquero tío no 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 Guillaume ha comenzado su spree Killing spree Toma Ya he cuchillado a Marco Double kill en la fucking gate La sensibilidad Lo voy a bajar Me estoy motivando Pero como coño Que me quedo pillado en el coche El trapero vacilo Oh cabeza Cuidate cabeza Hijo de puta ¿Quién? ¿Dónde está? Aquí dentro ¿Vuelvo la pistola a Baline bro? La pistola a Baline Que malo soy hermano Soy más penoso Que el pene de un oso No me lo... ¡Hijo de puta! No por favor te lo pido ¡Párate eh! ¡Hijo de puta! Es que lo sabía Tío Lo estaba viendo Venga tío ¡No! ¡No! ¡Qué asco da el Ebon! Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Juan vas a caer Pero... Ah vale, vale Gracias super mono tío ¿En serio? Ah, no te he visto venir por la derecha O sea, yo te pido por favor Que me coma los putos huevos ¿Qué ha pasado? ¿No os he matado doble? Pero ya quién he matado Perfecto Yo he matado a Lebo Ni el Ebon no me ha matado a mí Guay Hay uno que todavía no huele tío Es Juan, creo Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Estoy indeciso, eh Primero hay que herirlo tío Y después un puñetazo Porque no lo ha puesto muy débil, eh Cuando van perdiendo Van todos a cuchillos Sí, sí Esa es la técnica rata máxima tío Y ya cuando estemos todo a cero ¡Ostras! Me he hecho una doble, tú Por la cara, tío Y yo, vamos a concentrarnos, tío ¡No! Bien Bien, ahí Lo le ha quitado muy poco, eh No, ¿a dónde viene el Ebon, ellos? Hombre, no me diga eso Está da por decir No me diga eso, Manolito, eh ¡Hostia! ¡Joder! Es frustrante, eh Hermano Pero que me estás contando Joder, menos mal Me quito El puto truño de arma ese, tío El truco es moverse todo el rato Tío, si te quedas en medio del mapa Esperando a que vengan Van a venir a por ti corriendo, ¿sabes? El truco es estar moviéndose ¡Joder! Vamos a ir a la tempra Un trucazo, eh ¿Qué trabajará, papá, Ibar? Dígame ¿Cómo, cómo? Ah, vale, perfecto Vale, pues yo bajo la voz De hecho, no creo que tarde mucho ya Grande, Ibar, na, eh, metido Por el segundo mes ¿Molestas, tío, si hablas? Pero si estás en la otra punta No, hombre, pero coño También es calo ¿Qué hace mucho calor? Tiene calor Muchísimo Que, pues, estás ya, ¿no? Buenas noches, señores A descansar ¡El puto sevillano, parece! Buenas noches, señores Me ha recordado a un sevillano No sé por qué Por lo que te tienes que recordar Es que soy tu puto jefe ¿Qué tal, tío? Venís de dos en dos, tío No podéis de uno en uno No lo mato De un escopetazo A medio centímetro, tío Sí Joder, kilis de Kilian El niño escurridizo Me llaman el espagueti Y por la cara El espagueti de Málaga Kilian, a.k.a. el espagueti ¿Qué digas, tío? Espagueti Johnson Espagueti Johnson Buah, francotirador, tío Frank o tirador ¿Cómo que yo te llame? No me lo creo que seas tan mierda y tan basura Eres una basura, hermano Una putísima basura, tío De verdad, tío No puedo padear tanto, bro No, ven, yo me empeiro pa' aquí Joder, tío, qué malo, tío Frank, yo me tiró En la entrevista Te va a elegir, ¿sabes? Kuchi Y la risa que nos metemos aquí son impresionantes Kuchi, las que quedan A ver Kuchi Sí Escúchame, ¿sabes? Sí, ahora en breve No he repasado una puta mierda Soy un niño Vaya control La puta Paula Buenas noches ¿Has repasado? Vaya rata cloaquera, tío No, tú no eres rata, ¿eh? Ratújelo, tío Frank o tirador ¿Sin registro civil? Llamo a su hijo tirador, ¿sabes? Puto miedo a los niños en el colegio Mierda, he dejado algo más blando que blanca Más blando que Frank Blanco Frank Brandon Bitch, chocaste Hermano, le pego toquecito a todo el mundo, pero No aparece el tirador Rodríguez Ese es Juan, tío Le pega toques a todas Parece un bebé quejándose Vale, vale Creí que me estaba pegando Cuerpo a cuerpo El Guille está arriba en una ventanita Con el francotirador campeando, ¿vale? Ahora, tío, ahora Ahora cuando me acabe la cerveza Venga, buena noche, tío Descansa Ahora cuando me acabe la raya ¿Quién lo ha matado, tío? Que no he sido yo Hermano, el de la ventanita podría bajar, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Hay dos Vale Objetivo de acuchillar Guille Vámonos Una porra Marilolia Vale Hermano Soy el putísimo Stax Chupame todo el turrón Ostras Vale, campeada Te has marcado, ¿eh, Joni Berrio? Campeada Llevo ahí medio segundo, Guille Acuéstate Acuéstate la camita Conmigo, tío Oh, Guille va al cuchillo A puñetazo Yo mismo voy como Como la Pero escúchame ¿Matamos a Guille? ¡No, Guille! Nada, estoy muerto ¡Vamos! ¡Qué fuerte, tío! Hay que matar a Juan ahora, ¿eh? ¡Qué no, Pedro! ¡Puto Marco, tío! Gracias a esto, Jan, tío ¡Uy, el cuchillito Marcuero! ¡Puto Marco al fondo del mapa! ¡Paraísimo, tío! ¡Es que no movía ni la cámara, tío! ¡Ah! Me ha pillado en el franco, tío ¡Qué pena! ¡Uf! ¡Qué huella! ¿A quién ha quedado seco, ento? ¡El Ebon ni aparece! ¡Ay, que Ebon quiere zombiar! ¡Porque es que no! ¡Venga, muy lento, tío! ¡Le va lento, le va lento! ¡Atento a los dibujos, tú, tú! ¿Echamos rápida una más de random, por lo menos? ¡Venga, una más! ¡Es que a lo mejor nos tocan bazooka y cosas raras, ¿sabes? ¡Mira mi emblema, Juan! ¿Dónde? ¡El dilema, yeah! ¡Hostia! ¡Y otro niño rata, ves! ¡Él me ha hecho a un YouTube! ¡Que me lo hice cuando hice el vídeo de... ...de la puta parodia de Call of Duty, tío! ¡El de... ¡Buah, tío! ¡Ese vídeo es buenísimo, tío! ¡El de 2016, vaya! ¡Mitiquísimo! ¿Qué hace Guillén Madrid? ¡Pues no da un paro al agua, bro! ¡Como siempre! Yo he venido aquí a trapechar. ¡No me haces eso! A mueve pelco, papi. ¡Ahora te vaya bien, bro! A hacer un mastercito. Tú sabes reciclarse. Tengo que darle A. Eh, aquí, ¿no? O sea... Aquí, setup game. Edit game rules. Gang game advances. Ladder. Random, ¿no? Random, ahí está. Venga, vámonos. Let us go. Pausa, pausa. Quita el minimapa, ¿no? Fuck. ¿Cómo se quita eso, tío? Eh... Set up game. Eh... Game rules. General. Minimap. Pero vaya que sí. Sweeping. Normal, constant, sweeping, ¿no? No, no, no. ¿Está normal, constante o sweeping? ¿Será sweeping, no? Yo, normal, ¿no? Que será sin nada. Yo, normal es como está normal ahora. Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas tú? Es sweeping, hermano. Ahora te acabas. Ya acabé el 200. Pues sweeping. Como el rapero este, ¿no? El sweeping. De que es el máster de consultoría, ¿no? O no, no sé cómo se llama. O sea, el máster de consultoría, ¿no? El máster de consultoría de negocio. Y... Y no sé, no sé qué explicar, tío. Los negocios nos hacen consulta y nosotros respondemos. No he cambiado el minimapa, creo, ¿eh? No. No, este está ahí, tío. No pasa nada. No lo miréis. ¿Qué tal la noche, Juan? Pues muy bien, tío. Aquí echando unos zombies, tío. Y unas risas. Sobre todo viendo cómo le voy a rabia, porque es malísimo. No, no me pico porque sé que soy bueno, tío. Vale. Me divierto. Yo lo he puesto en random. Y hemos empezado con la misma arma, ¿no? Hermano, veo a nadie. Sí, hombre. Yo contra dos no puedo, chaval. Y menos uno detrás y uno de la hoja. Yo creo que al que más le beneficia que quitéis el minimapa es a mí. A ver, que no lo mido nunca, tío. Un paquete, tío. Pero he quedado por delante de Emon antes. Me gusta que eso te sea satisfactorio, tío. ¡No lo creo! Siempre en elante. Dame más armas, tío. ¡No! Pero si le hemos dado a random, ¿no? Se ve como miras arriba el mapa. Claro que lo estoy mirando yo y todo el mundo. ¿Cómo se está el minimapa ahí, cojones? Joder, la puta escopeta. El marco es que no está acostumbrado a jugar con los dios y entonces el minimapa para él no es algo ahí indispensable, pero... No, indispensable no, que no lo miro. No sé mirarlo, ¿vale? De hecho, lo miro y no lo veo. Lo miro y no lo veo. Lo miro y no lo veo. El tío todo pegato. ¡Ah, mierda! Hay otro ahí. Yo vencer. ¡Uff! ¡R2 de desgaste! Está muy guapa la Argus, ¿eh? La escopeta esta está guapa, tío. ¡Qué penoso! Yes. Siempre he dejado a uno tocado y no matado al otro, tío. Eres un paquete, bro. ¡Cállate! 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 ¡De verdad que he jugado tolento, tío! ¡Tío, la verdad que te he dado, mira! ¡Joder, qué malo soy, coño! No me creo que un arma de ráfagas no te haya matado de una ráfaga. ¡Está matado! ¡Cállate! ¡Qué pesado el puto de vos! ¿Quién me está disparando en el kulak? El blanco. El Juan se engorda la cuenta conmigo, ¿sabes? Sí, sí. Nada más que me mata a mí, hijo de puta. Porque es el que veo más, tío. Mira, otra vez. ¿Qué piensas que desde que estamos en la hike yo llevo tu nombre en mi cuaderno? ¡Vamos! ¿Por qué casi no saltas, Juanito? No estoy acostumbrado. Estoy con el Modern Warfare ahí en la cabeza y no salto. Es verdad que podemos volar, ¿sabes? Se me había olvidado, tío. Ya ves. ¡Qué malo, tío! Más malo que un palo. ¡Joder, hermano! Cuatro horas dando vueltas manadas, tío. ¡Qué desesperación, tío! Me mata, tío. En medio roce. Y... ¡Qué malo, tío! Como he perdido reflejo antes. ¡Coños! En el culo. Es raro. Joder, no te da ni una bala. Es malísimo, tío. Ya ves. ¡Ostras! ¡Qué malo, tío! ¿Por qué soy tan malo? Soy paquetísimo, ¿eh? Es verdad lo de volar, ¿eh, tío? Es súper. Lo de las paredes también. ¡Ostras! ¡Uf! Tengo que haberte pegado. Lo que pasa es que no me sales, ¿eh? Ya, no te sale ese malo, ¿no? No. Soy súper buonecito. ¿Quién ha matado a este hombre? ¿Quién te ha caído al fondo? ¡No, tío! Bueno, ayú, que ento por no acuchillarte. Ah, tío, te he dado una vez, tío. Mucha sensibilidad lleva. Puede ser. Tengo un tío detrás. Está arriba, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! Y yo estoy chillando. Yo voy a apuntar, ¿pa' qué? A apuntar de pobre. Joder, qué asco de franco, tío. Estoy todo acá. Ya, tío. La verdad que la liaba a pecha. Fue un atraso, ¿eh, por favor? No, pero no ento. ¿A dónde estoy? Que me he salido afuera, tío. ¡Uff! No me va. ¿Está? Joder, tío. Me mata, tío. ¡Hijo de puta! Ah, que el otro me ha afectado a mí no hay. ¡No, coño! Me tendría que haber movido. Hostia, va a ganar el Pico Rilón. ¡Solpe! ¿Por qué en esta partida ahora ya nadie a cuchilla? No sé, estamos todos buenecitos, ¿eh? Dios, estas metralletas me parecen... Qué bueno lo de... Me acordaba lo de... El directo ese que hicimos, tío, jugando también a los zombies. Empezamos a decir... A ver... ¿Qué, nena? ¿Vale, de acuerdo? ¿Qué decía? No, di combo sexy ahí, nena, tío. Lo hacía yo. Lo hacía lo más y luego le tocaba el guillo. Sí, lo hacía lo más, tío. Sí, tío. Estás fringadito. ¡Ey, nena! ¡Ey, nena! ¡Qué monstruo, tío! No, ya ha ganado el dilema, tío. Hombre, Manolito, tío. ¿Qué ha pasado? Vale, tío. No me he concentrado. ¡¿Qué va?! Mira, Juan, cómo se calla. Y me tiró ahí. No pasa nada. Yo ganaba el anterior. ¿Vebono ha ganado alguna? Ah, no. No ha ganado ninguna. No te va enterado, tío. Gracias, Cantus. Yo ya digo, si lo queréis dejar aquí, pues bueno. Entiendo que el Ebon se querrá ya la cama humillado, como siempre se va, pero bueno. No, no, estoy ahí en un segundo puesto, tío. Ese es mi lugar. Que me corresponde. Un segundón, tío. Hasta que consiga el ordenado bueno, ¿sabes? Grande, covachero. Muchas gracias, tío. Pequeño papá. Y yo lo hemos puesto en random y ha salido exactamente las mismas armas, ¿sabes? De hecho, ante un seguidor te lo ha dicho. Ah, ¿en serio? Lo iba a poner. Sí, lo iba a poner en random y iba a salir las mismas. Qué gallito, eh. ¿Qué tal el corral, Marco? ¿Vos salió un gallo? Yo no me he dado cuenta, tío. Yo no me he dado cuenta tampoco, tío. Yo sí, tío. Mira, game rules, gun game. Mira, pone random, normal. Close quarters, o sea, solo salen de corto alcance. Y yo vamos a echar una de Franco. Venga. No, es que hay un gun game que es de francotiradores solo. Venga, dale. Dale, carx. Vamos a darle, carx. ¿Por qué no juegas con subs? Yo lo haría. El problema es Marco, que dice que no. No, con subs. El mapa, ¿qué pasa con el mapa? El minimapa, da igual, así total. Puto jugador, a ver, que es un puto tirano, a ver, me echará culpa a mí. Ah, que guay por Franco, tío. Sí, tío. Este Franco me ha estado perfecto. Sí. Y es rápido. No, lo quito si queréis y echame una de Franco. Espera, déjalo un poco. Echame una de... Ya la acabamos. ¡Viva España! Está tiripiento, ¿eh? ¡Marcos! Míralo, Guille. Se ha abierto la veda. Se ha abierto la boda, chaval. Venga, aquí ya me mates tú. No, 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 no. Está abierto la veda. ¡Joder, puta! Ahí al fondito, Ebon. Como te gusto estar en el fondo, ¿eh? Venga, Ebon. Parece mentira, tío. Que el Ebon sea un batallero de gallos, tío. Y de esa respuesta está... Voy a bajármela a Sensi, tío. Vuelve a responder malamente. Y encima le mata. Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo lleva azucarí? Y encima le mata. La capa de ozono está jodida, ¿eh, tío? Un puto mantoje, tío. Gracias, capa de ozono y abrazo a un árbol. Abrazo a una mariposa. Una mariposa o un árbol, ¿qué prefieres? Una mariposa se le inscribe. Ya ve, la brasa, perfecto. Lipanía. Sin matarlo. Sin matarlo. Gracias, Tesla. ¿Qué haces ahí, tú? Vaya cacas. ¿Pero por qué se llama esto Marksman? ¿Marksman no era...? Ebon, el cacas ha muerto. A las manos de Juan, el cacos. Cagado. Ande para ahí, ¿eh? Háblame la puta polla, Marco. ¿Qué es lo que te gusta? Y ahora te voy a aplicar el big map, ¿eh? ¿Qué? Ay, qué falso, tío. Pich, yo estaba ahí. Ops. Y tú estabas ahí. Yo, ¿tú nunca has pensado en vivir en Londres, tío? Lo he pensado, luego he dicho, ¿y yo para qué? ¿Me voy para Londres? ¿Para qué? Lo he pensado, lo he pensado, tío. Pero espera, que tengo que sacar el Ebon del coche. Que ya va ahí como dos horas. Me quería... No. Me quería apuñalar al puto Marco, tío. ¿Vas a ir con Guille a la Madrid East Week? Yo voy a ir el jueves, porque tengo aquí con Play. Pero Guille no... Guille tiene cosas que hacer, tío. Hombre, ¿eso qué es? La Madrid East Week, tío. El evento este que hay en el IFEMA, aquí en Madrid. Me diga eso, juanillo. El IFEMA, ¿eso qué es ahí? No, no, no. Hay muchas cosas... Es tan grande que no sabría decirte, pero seguro que hay cosas más guapas que en la gameplay, tío. Y yo le voy a subir la sensibilidad, tío. Miraos. La sensibilidad. Ah, qué lástima. Me da la cabeza, el hijo de puto. Qué lástima. Hombre, si no, no me matan monstruos. Ah, en declaro, ¿sabes, no? No pique ahí. No pique ahí, yo. ¿Por qué tonto? Joder. Joder, qué mierda de arma, coño. Hombre. Y el tirador. Una cosa autáquica, güey. No tanto, en realidad. Pero dice el que se va a meter a los putos coches. A mitad del mapa, tío. A observar el terreno, tío. ¡Me he creado! Wow, qué guapo este francotirador, tío. Pues no soy... Este es un mojón, tío. Me flipan los francotiradores en este juego, tío. Lo que pasa es que la gente huele y esto es chungo de darle, ¿sabes? ¿Me ves? Uf, creo que Marksman... Porque todas las armas tienen miras largas. Ah, pues puedes, ¿eh? Es verdad. Dios. ¡No! ¡Muévete! ¿Por qué se pone a escalar? No me jodas. ¿Por qué se pone a escalar? ¿Por qué se pone a escalar? ¡Killete, kille! ¡Uy, fuck! Llora, Jenny, llora. Llora, Jenny. ¿Qué pasa? Llora, Jenny, llora. No me digas eso. Te lo digo. Hostia, ¿qué cojones que son las putas cansadas? ¡Uy! ¡Ey, me va a puñar! O sea, le has pegado al tiro que le había metido yo al Evo. Yo te quedo tercero después de un puñetazo, tío. Puto, Marcos. Y los tres somos el mismo, ¿sabes? Todo raro, tío. Me apetece, tío, ir a la playa a hacer dobles, tío. Este chaval es un descarajo. Este va a llegar lejos. Tú le oyes hablar, tío, y dices, es un tío formado, un tío inteligente, tío. ¿Qué mierda estará pensando para decir ese, tío? Este chaval. Además, soltarlo así de la nada, ¿sabes? Dando un mensaje subliminal a las tías, ¿sabes? Para invitarlo. Me apetece follarme a un barbero. Un mensaje muy subliminal, ¿dónde lo veo? Sí, sí, sí. Apenas se aprecia el mensaje, ¿sabes? Que quiero transmitir. Vea, acero rápido. Tenía el Franco ya puesto, ¿no? En Criaita Class. Ahora mismo. Criate a Class, ¿lo tenéis? No, tengo la Dracón, tío. Poneros el Locus. Nervioso, Spanish y Locus. Locus personalizada 4. ¿Qué? A ver. ¡Au! ¡Qué fuerte! ¡Guau! El Locus y ya está, ¿no? Sin tocar nada, ¿no? Eh, no. Ponle los accesorios que quiera. Te puedes poner dos o tres, ¿no? Yo le he puesto Ballistics, CPU y FMJ. ¿Qué es lo más rico que eres? ¿Taní? ¿Qué es lo más rico que eres? ¿Taní? ¡B-B-Zi-TAAA? ¿Estás tratando de mierda? Escúchame, pero yo no me entero de nada, tío. Y aquí hay que poner... Ponte el francotirador y ya está. ¿Y las ventajas? Las ventajas estoy mirando yo, a ver. Tracker, Swap Weapons, Fast Hands, que es la primera que está puesta. Afterburner, que es la primera que está puesta. Yo la secundaria, la pistola la quito. Yo también. Y... Yo qué sé. Gung-Ho ese, no sé. Las tres primeras y ya está. Baja la vida, sí. Tengo que bajarla, es verdad. Tengo que bajarla. Vale. ¿Cómo era eso, tío? Aquí, Setup Game. Game Rules. Time Limit, no hay tiempo. Vamos a hacerlo a 30 bajas, ¿no? Que es lo que siempre está puesto. Free for all advanced. Mira. Points per death. Headshot bonus points. Número de vida, round limit, round win limit. Esto no es. Vale, general, ¿no? No coño aquí. Health and Damage. ¿Cuánto le ponemos de vida? Nada, ¿no? Para que cualquier tiro sea a muerte. 30% es lo mínimo. Perfecto, pues ya está. Sí, eso mismo. Ah, ¿me puedo poner camuflaje? A ver. Es verdad, yo también. ¿Cómo, tío? Aquí. He quitado todo. Más perro. Acá, vamos aquí. Oh, qué guapo. ¿Y dónde está el de oro? Mira, yo del mercado negro tengo alguno. De verdad, tengo este. Vamos a ponernos este que me tocó en una caja hace ya 3 años. Venga, cuando esté ahí le doy. Por cierto, ¿puedo cambiar el mapa? No, porque este es el mapa que nos conocemos todo el mundo, ¿no? Hostia, hay de DLC y tal. ¿Qué cojones? Hay muchas cositas, ¿eh? No, mira, de los extras tenemos cositas, tío. Rollo Cosmic o Dragonfire. Está guapo. Nada, vamos con Nuke Tango, que es el clásico, tío. ¿Qué mira habéis puesto, tío? La normal, la que trae. ¿Ah, en serio? Sí, tío. Yo no le he puesto mira. ¿La Recon, la Parix 3 o la Thermal? Ninguna, ninguna. ¿Cómo que ninguna? La Recon, ¿no? Que es la básica. La que trae, la que trae. Hermano, la Recon no es la que trae. La Recon es otra. Que no me te ha pesado. Vale. Grande David de F1504, tío. Si me suscribo durante un año con Prime, pero renovándolo cada mes, ¿se me guarda la antigüedad, por así decirlo? ¿Se me sufre durante un año con Prime? Y yo qué basto, tío. Estoy viendo aquí un vídeo del hormiguero, del Silvestre de Estadón, echando un pulso con el Pablo Moto. Y me he acordado de que vi un vídeo la otra vez de un tío que se pone, como a echar un pulso de coña con una tía. Yo ya. Y en eso que empiezan a echar el pulso, tío, nada más el tío aplicado un poco de fuerza le hace el húmero a la tía. ¡Crack! ¡Qué clase! Le parte el brazo entero, tío. ¡Yo lo he visto! ¡Qué hable! ¡Madre mía! El húmero, ¿sabes? O sea, por donde está el codo, un poquito más arriba, a la altura de donde empieza el bíceps. ¿El de los Simpsons? ¿El de los Simpsons? ¡Húmero! Pero escúchame, ¿es un hombre como mide la fuerza, tío? No, no, un pulso normal, tío. O sea, el tío aplicó una fuerza normalita, ¿sabes? Y yo no sé, tío. Que no fue a lo más, tío. Y a la tía se le partió el brazo. Y yo tú imagínate que estás echando un pulso así de coña en una amiga, tío, y le parto el brazo, tío, y te quinas. Pero además sin hacer café ni nada, ¿sabes? Ya, tío. Pero ¿qué coño haces, tío? Y yo ya pensando, digo, yo jamás en la vida había echado un pulso, tío. Se va a partir el brazo. Se crepo peñar. Venga, dale, dale, Juan. ¿Ya? No, no, tío, se me va a partir el brazo a mí, ¿sabes? O bueno, si parto yo un brazo. ¿Qué muro, cobro? Qué locura, tío. Anoche estuve lloviendo vídeos, Marco, con el André de quiroprácticos, tío. Todo satisfactorio, ¿eh? No, 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 a mí me da todo el asco. O sea, me da toda la empatía, todo. No sé. ¿De escuchar cómo cruje en la espalda y eso? Sí, sí, a mí eso me da cosa verlo, tío. Juan, has devuelto el... No, habla, habla, monstruo. ¿Has devuelto el Cube World? Le he dado, sí, justo ahora empecé el directo le he dado. A ver si me lo aceptan, tío. Vale, me ha llegado que ya me puedo olvidar yo de eso. Gracias, Aquiles, por Eduprime, tío. ¡Sí, me lo han reembolsado! ¡Vamoo! Pero el de Guille y el mío, ¿qué? Me lo he reembolsado el de Guille. ¡Oh, qué mierda! El Grefg quiere hacer un vídeo de eso. ¿De qué? ¿De quiroprácticos? Vale, ahora no hay minimapa, ¿eh? Por lo menos nos salimos. Sí, eso también. ¿Eso es Nuketown? Sí, tío. ¡Hala! ¡Qué suerte, hijo de puta! Todo el ojo. Me he puesto el cuchillo de arrojadizo aquí. Hostia. Hostia, pues yo no, tío. El menorito Skobar me ha reventado. Pero eso no vale, ¿no? ¡No! ¿Dónde vas? Más suerte que su... su santo... ¡Ay, hijo de puto! Hay cero retraso en el directo. Lees los mensajes nada más salir. Sí, hay un... Active el modo que se llama baja latencia. Y es súper rápido. O sea, estáis viéndolo prácticamente sin delay. En YouTube... ¿Eso estaba bien rateado? En YouTube es verdad que el retraso es más grande, tío. No sé cuánto... ¿Qué puto marco? 10 segundos a lo mejor, 15. ¿Quién está ahí arriba, tío? A ver, leíme ya te leí yo, tío. Última 360. Joder. Yo llevo 5. No. Estoy feliz. Es la puta mayor racha que tenéis de vida. Puta. Mío, ¿cómo disparas tan rápido, cabrón? ¿Qué cojón? ¿Yo? Eh. Pues no me he puesto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, porque tú tienes otro franco tirador, Guille. ¿O no? El locus. El locus. Y hasta el otro disparando por atrás, tío. En cuanto hay un... Un de estos. ¿Quién lo ha dado? Ahí. ¿Vas a probar Call of Duty Mobile? Call of Duty Mobile? Sí, cuando... A lo mejor antes de dormir me he hecho una partilla, ve, tío. Porque ya van los servidores. Lo mismo está guapo y vicia, ¿sabes? Nunca se sabe, tío. Nada, que ya no se va a volver a somar. Cos es smart as fuck. Yai. Me lo voy a probar, tío. Yo retéctos. ¿Qué me ha dado? ¿De dónde? Wow. El Call of Duty Mobile está muy guapo. Al principio juegas contra bots, ¿no? Haces lo mismo que en el PlayerUnknown. Al principio te ponen con bots. Y luego vas jugando con gente de verdad, ¿no? Yo estaba automotivado en el Pug, tío. Del MOBI. Me creía el puto amo. Y lo que pasa que no paraba de jugar con robotitos. ¿Dejaste el Itcraft? Yo no, tío. Lo que pasa es que a mí no me apetece mucho jugar, tío. Mierda. Se ve que yo no soy un tío de Minecraft. A esos niveles. ¿Quién coño me ha disparado, nene? No soy malo, tío. No soy malo, tío. No le había dado. ¡Ah! Un por detrás de la rata. La de Guille no le daba. Oh. Yo creo que no sé dónde coño está el marco. Tengo un rato sin matar a nadie. Ah, pero eso es lo típico, Mario. Ah, qué suerte, hijo de puta. ¿Quién te ha matado? Hola. ¿Os da la gaza? Hola. ¿Te ha dado la gaza ahí justo? No. Pues ahí me ha dado la gaza. ¿Qué coño? Enorme. Doez. Muchas gracias por las cinco subs de regalo. Un momentillo. Estoy aquí pelándome con el lemon. Aló, presidente. Enorme, tío. Muchísimas gracias. Un placer, hijo. Gracias, de verdad, tío. Grandísimo. Di un topo uno ahí. Ah. Aló, presidente. Yo estoy solo, tío. Vale. Ahí he visto uno correr, pero... Alguno tiene que estar en el fondito ahí esperando. Tiene que mi licencia que educará pronto. Aló, presidente. ¿Y os la gaso, oye? No veo. ¡Coño! Cabrón. Solo que era un cabrón. Esperando más que esperando más. Escúchame, pero vastísimo. Al Ebon no lo he visto. Tío, a mí se me acaba de matar. Ah, te acabo de ver ahora. Te estoy viendo. Me muero solo, tío. No, es broma, tío. Uf. No, es broma, tío. No, es broma. No, es broma. Me he liado y me he puesto a recargar. Soy imbécil. puto campero que chorra de tiro hijo de puta no me lo creo ¿dónde está este guarro? no, Marco ¿a cuánto, eh? vale crece a 30, titi el juez está jugando, tío tío, ¿pero tú cuánto tiempo llevas suscriptos? creo que está todo rayado siguiéndome he hecho algo todo rapero y no me ha valido para nada, tío si lo hubiera matado mira cómo te mataron no, lo has quitado he disparado por la puta cara pues te he visto pasar o sea, el típico disparo de uno entre un millón pues es así no me lo crees, Dor a ver Juan, a ver tú directo parece que tiene problemas es verdad que siempre tuve un poco de retraso no solo retraso, tío aparte es que es muy feo anda, no puede estar esperando pero está jugando aunque no se le escuche creo que está parado que mejor, tío ah, ¿tú estás matándolo parado? no, no ¿tú lo has matado parado alguna vez? ahora ¿te ha matado? ¿te ha matado aquí? no, pero está mal ah ¿cómo me ha matado? ¿cómo me ha matado? no, me ha matado pero escúchame ahí, Juan no sé uh, no te he visto en su directo ah, que está chapa directo, ¿no? no, 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 no acabo de reescuchar a ver el volumen, tío ostras Pedrín ¿y yo ahora me oí? ¿y yo? ¿me oí ahora? sí, ahora sí sí ah, vale ¿y yo qué estaba pasando? se me ha quitado el micro entero es la puta cara, tío sé por qué estaba ganando yo ya está, ¿no? pero pitufo se me escucha de pito hostia, vale, vale ay, me mata el otro hijo de puta vale ¿ahora? ahora vale, vale hostia puta me ha matado mucho hostia, 24 ¿quién va a 24? ¿el puto Ebon? el Ebon, pues, te ha matado dos veces ¿una? ¿en serio, tío? ¿por qué siempre estoy en medio del sándwich, tío? ¿qué es bueno? y yo quería hacer la putísima coña de meter el voice of mod y poner la puta voz de bebé y se me ha desconfigurado por completo no podía poner el Yeti como micro qué puta mierda de programa, tío te lo desconfigura todo, a ver vaya basura estoy recargando yo, pero eso no vale sí, vale no, tío esta muerte es muy gracioso cuando Guille ya no tiene que susurrar a partir de las 12 yeah, a ver uh, ha matado good times hoste, te ha matado también, ¿no? como lo te estoy dando hermano y aquí hay muchas balas estoy ya rayado ya no doy ni una bala tú ya estoy ya rayado tío este es ferozo Guille vamos a dar unos tres, güey nunca ay me voy a bajar una vez oh ¿en serio? joder casualidad 4 lo he disparado se ha bajado el volumen del juego nada ahora ahora no miro pero vaya bastante mierda este asunto lo hace mucho eso Windows tío te cambian los sonidos con la puta gana y yo el guille que me estaba haciendo un 360 360 hombre no pero como si lo pone otro nombre y todo el micrófono que hace irma, ¿no? será cabrón meterme en las propiedades y cambiarla al jet y otra vez se me ha desconfigurado solo, tío no me lo creas ha ganado Lemon el mejor contando que Juan ha estado out cinco minutos sí ¿en el pie? no si no me ha dado bueno pero es el mejor y si te ha dado ¿quién ha ganado Juan, tío? tú, tío ¿quién? vale, vale ¿quién ha ganado antes, tío? ¿y antes? ¿ante Guillermo? ¿y antes? ¿y quién no ha ganado nunca? pobrecillo bueno, en los zombies es verdad que ha muerto al principio luego ya no luego ha remontado y ha sido el carril a la partida ¡guau! ya ves Juan espabilo diosito partido vas a jugar al Apex le dices al Guille tío que que yo le daría un tiento o un digita tío pues sí al mapa nuevo y tal puede estar guay lo está jugando el Rubio el Auron Pei lo está jugando antes al Apex al Apex pero a ver estamos jugando estaban en una promo pero estaba todo el mundo estaba medio Twitch España con una promo tío y yo soy el único tonto ¿qué no? ¿qué pasa? ¿es así feo? y encima va a jugar y yo que le folle ¿cómo has recogido cables? reculando rápido ¿es así feo? no hombre te tuviera que pagar todos los juegos ¿no ves? te habría pagado la reforma de la casa de cuatro casas ¿qué queréis? ¿echar otra o unos zombies o chapas y no sé qué queréis hacer? es la una yo voy a chapas ¿vale? bueno y es la una da para una más de lo que sea venga una más y ya está pero ¿de qué queréis? me da igual que elija Marco tío que está hoy muy hablarín yo me voy ya a la cama tío hablarín Marco venga pues si se va a la cama un gang game último y ya nos vamos a la cama a todo el mundo venga aquí lo cambio rápido aquí está ya está puesto Marco no te vayas este lo va a ganar tú Marco tío venga Marco que tú puedes ¿eh? ¿este de qué es tío? de lo que sea tío lo va a ganar como si fuera tonto venga Marco vámonos espérate el mapa el mapa el minimapa aquí general no found no ¿dónde coño? minimap es normal ¿no? lo pongo en normal venga vamos por los normacones he reportado a Marco por lenguaje ofensivo tío ¿te imaginas que le va a negar la cuenta ahora? le arruina el juego ya lo puedes jugar malo zombie tío vámonos quien gane esto tiene que pagar una cena el que gane encima venga venga yo lo veo el que pierda perdón no el que gane gracias a mí lo peba el que pierda le tiene que chupar la polla a Marco matarme vamos mira que rata tío no no me acaba de matar Juan bro me acabo de spawnear del otro lado ¿en serio? me mata al otro en la puta capella 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 mira como me quedo ahí en la puerta no me lo creo no me lo creo dos y si pierde Marco o sea tiene que chupar sí mismo y grabarlo me tengo que quitar las costillas flotantes es que es una puta basura de persona tío guillén me da un asco tío that's me that's my fucking kill mi hermano ¿en serio? hombre y lo mata al otro porque es que esto es una puta fiesta ço que me dio en la cosita What the fucking Yo, yo, bitch What you fucking hiding, bitch Muchas gracias, tío Joder, no paro de morir Como se ríe, eh, cuando va perdiendo otro se parte el guille, tío Le encantó humillar a la peñita Se parte el culo, tío Es lo que más gracioso de hacer el mundo, tío Mano, me has tumbado, eh, literal Es niño, es niño Es niño de la rachita Se nota que va ganando, tío No me lo creo, conexión interrupted me pone What the fuck Ah, no, paralo ¿Estás de coña? ¿Y por qué tengo yo 105 de ping, tío? Tío, conexión interrupted, no es coña Eh, ¿por qué, tío? Karma, tío Eso es el internet de tu casa, Vodafone, hermano Te dije, Movistar, Movistar Hermano, si estoy con cable O sea, ¿estás con cable? ¿Y qué tal? Viendo porno, tío Hola, tío Quiero ver El Discord no se corta, tío Tú nos oyes, ¿no? Bueno, ignoradme como jugador, ¿sabes? Porque es que estoy ahora mismo quieto Me habréis matado 20 veces Sí, te ha salido, te ha salido Te ha sacado del mapa Vale, va Sabía que iba a perder Entonces ha salido antes No, 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 iba primero de paliza Qué asco de yo Este es el host Este es el host Me río un plan nervioso, eh, para que no me pegue ¿Quién me está dando? Qué malo es el Guille, tío No te ves la red Ahora se la tienes que comer a Marco, tío El puto Guille como la he hecho a propósito Te ha tirado de cable, ¿ah? ¡Ah, ya he perdido! Bueno, Marco, ¿cuándo? ¿Qué día, Marco? ¿Quién es una rata, tío? Marco, tío, otro que ha fallado atrás de mí Ha sido yo, ¿eh? ¡Ah, estás jugando, Guille! Ha vuelto El retorno de Dale 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 ¡Sí! ¡Nubi, cómo he volado! Ah, que se puede Vale, vale, vale Es verdad ¡Tú, hostia! ¡Ah! Cuando jimes me excitas No digas ¡Ah! Porque pienso que estás cimiendo Mi piecito ¡Ey, piecitos! What the fuck Si remonta Se la coméis todos Ya ve No, me lo creo Si Marco remonta Y gana Le comemos la polla Entre todos En medio de la calle Mira, que remonta Ahí, ¿qué? No ¿Es de coña? ¿Es de coña lo que acaba de pasar? No, es de verdad ¿Alguien me ha visto alagueado, tío? De verdad, tío ¿Otra vez? ¿Se te ha ido? No 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 Se me ha quedado ultra pillado Lo único Yo Yo Estoy reboleado, tío ¡Otra vez! ¡Ibón! Quiero que me apuñale, tío Que si no gana La animación esta de correr con el cuchillo Es to mala, tío ¡Oh! ¡Otra vez! What the fuck Pero Juan, ¿qué está? ¿El cuchillo ya? Sí ¿Qué está? ¿El cuchillo y luego los puños? Sí Sí, pero no se puede ya por fa Porque está aquí y ya me... No, no, yo por mí No me lo creo ¿Detrás, detrás, Evo? Marco Es Evo Como siempre, Evo ¡No! ¡Ay, que me iba a pegar! ¡Qué cabrón! ¿Qué ha pasado ahí, tío? Es el arma más mala del juego Joder, cómo huele a este chaval Cómo huele igual Verás tú, verás tú Y como no lo haga bien ¡Uh, está Juan ya! No, tío Lo peor es que el Marco me ha dado un toque Y digo, ya está Me da un puño y me gana Venga, cada uno en posición, ¿eh? Está por aquí en el... Ah, no, aquí Yo estoy en una esquinita, tío Joder, puta No digas eso, Marco Pero estoy en una esquina Y viene para acá Y lo reviento No, no, no me disparan Lo he disparado, él también, corre Joder, tío Nos compinché, cabrones No me lo creo Toma, hostia Mira la... No, salí por la puerta Sí, sí, no te he visto ni venir Tú me la he comido de cata Mira, mira, mira Cabrón, has ganado Porque se me ha tirado el cable, ¿eh? Mira, no me ha salido por la esquina, ¿eh? Mira la cara, mira la cara del Guille El Guille se va a cenar, ¿eh? Qué mierda, tía Esta que lo sepáis, que la ganaba yo Venga ya, Guille Si no se cae mi cable Os juro que os gano monstruos Guille de culi, claro Que me he hecho otra Que son 10 minutos, me duele No, yo me voy ya Anda, vaya Has perdido Has perdido, Guille Pero el EvoN tampoco ha ganado No te rayas Sí, sí, he ganado antes, Juan Y he quedado segundo en esta, tío Sí, sí, yo he ganado 3 Yo he ganado 3 A ver, tío Por tener un ordenador de la NASA Claro, el ordenador, ¿eh? Desde luego Sí, sí Ya lo sé Con el EvoN vuelvo a tener Un ordenador malo también Esto de CODCASTER ¿Qué coño es, tío? Pa' comentar Hay buenos a todos aquí CODCASTER comentando CODCASTER Es que Es Guille Es Guille, tío Pues ya está Se ha dejado apuñalar, tío A ver si esta vez lees bien mi nombre Mostró que la última estaba Estudoramio y lo leíste Fatal Bueno, amiguitos Ahora sí ¿Me oís, no? Sí Pues todo he cambiado el micro Esto es una putada, tío Pero bueno Oh, fucky, fucky Qué pereza, hombre Por favor, como ayer ¿Y tú vas a seguir con el directo, Juan, ahora? No, si os vais todos Yo me piro Vale, tío Si os vais todos Yo me piro Yo, Guille Ahora te quiero comentar eso, tío Venga, chachi, tío Ahora me comentas, tío Ah, os da curiosidad lo que es No, pereza Vale, buen, ya se me ha dicho Ah A mí no me lo vas a decir, ¿no? A ti sí, pero hermano En directo, ¿no? Hombre, ya Absolutamente Me sería demasiado rapero, tío A saber, chaval Bueno, amiguitos Me voy a la cama Venga, family Quédate, Evo Quédate ¿Y me quedé cómo, tío? A ver si Juan Termina el directo, ¿qué hace? Ah Ah, vale Ah, vale Lo cuentas ahora por Discord Pero termino el directo antes Pues venga, lo termino Venga A ver Quedarse aquí, venga Entonces Claro, hombre Venga, gente Un saludo Buenas noches Buenas noches a todo el mundo Un saludo Bueno, hemos quedado a esta gente Que Nada Buenas noches Muchas gracias Mañana Supongo que nos veremos por la tarde Le he dicho al Andrélo del Terraria Evo, si estás escuchando esto Que no lo creo Mañana quizás Terraria No lo sé Por la noche no puedo Pero por la tarde sí podría Lo que pasa es que, claro Y el vídeo de las haces ¿Qué pasa, hermano? Pero bueno Por la noche me puedo poner Da igual Así que nada Hablaremos Y mañana lo diré por Twitter Lo que sea Como siempre ya sabéis Buenas noches Grandes Gracias a todos ¿Qué iba a hacer yo? No tenía nada que decir No, creo que no No Nada más ¡Ay!